Él dice que igual se pone colorado, porque es muy tímido, Chayanne. Sí, yo lo he visto bailar, Susana. Sí, pero bailando es una cosa, pero afuera del escenario tiene una personalidad tranquila. Es como un nene, él es como un nene. Es como un bebé, es un bebé con esa risa, miren lo que es. Un bebé. Abuela, por favor. Pero no te calenté porque vos, tu novio, está ahí afuera. ¡Oh, no, abuela! Y por favor, es mi amigo de mi hermano. Los invitados te dan besos en los labios a vos todos. Bueno, pero los solteros, si le casas... Julio Iglesias, soltero, se casó en 40 años. ¡Bueno, no importa! Pero no importa, abuela. Yo le estaba preguntando qué le tiraban las admiradoras, porque es un hombre que las chicas se mueren por verlo, se mueren, se mueren. Y entonces acá vio que tiran ositos, tiran corpiños también. Sí, tiran, sí, sí. Con cariño, todo es con cariño. Todo es con cariño. De todos, de distintos tamaños también, grandes. Granditos colores. Y está limpio lo que tiran, porque... Con las luces del show se ven limpios. La tanguita porque se hicieron pis, se la tiran, porque es culpa de él. No, pero la traen puesta, creo que la traen en la mano, abuela. ¿Eh? La traen en... ¿no? No, si se la sacan así. ¿Se la sacan en vivo, Chayán? No la he visto sacándosela, pero no sé, no sé. No sé. Pero qué impresionante sacársela y tirarla. No, porque me parece canchero ir a rebolear, te amo, te amo, y la tiran. Me parece bárbaro, pero sacársela ya, no sé. Únicamente que tengan dos. No sé nada. Se queda una. ¿Usted le tiraría la bombacha? Si tiro la bombacha, me refrío, Susana. La verdad, ¿para qué te voy a mentir? No, ya sé, ya sé. Yo me enteré que ayer estabas desnuda abajo del vestido negro. Lo dijeron en todos lados. Bueno, por favor, por favor. Así que no hable de tirar la bombacha, que no la tenías afeitado. No, pero para que no se me marque nada. Ayer lo dijo el hombre que te vistió, dijo, le sacamos la bombacha, le sacamos las medias, no sé, te habrán afeitado también. ¡Ay, órgano! Y bueno, para que no se te marque, porque el vestido marcaba todo. No, no marcaba nada, por eso saqué todo para que no marque. Y hoy estamos hablando de mi vestido de Chayanne, que es la estrella invitada, es el hombre más querido del espectáculo acá en Argentina, por favor. Y él me estaba contando de la gira, tiene una gira de un año y medio. Y otra cosa que es increíble, que me encanta, va a firmar, ¿verdad que vas a firmar autógrafos? Sí, voy a hacer una firma de autógrafos el miércoles a las 5 de la tarde, estamos haciendo una firma de autógrafos, bien bonito va a estar eso. Voy a estar en distintas actividades, como dije también el sábado vamos a estar en Córdoba y ya después ya nos tenemos que ir. Pero firma de autógrafos se va a armar una especie de eclosión, porque es en el Teatro Grand Splendid, en Santa Fe 1860, Buenos Aires, que va a ser increíble. Qué bárbaro, la verdad, me parece increíble. Y todo lo que te está pasando hace muchos años con tu carrera, ¿empezaste hace cuánto? Empecé a los 10 años, que fue que hice mi primer disco, hice la primera película a los 12 y ya llevo unos añitos. Un baby, si no digamos, no digamos. Un baby star, ¿usted tiene así ídolos a abuela que le gustaba? O de cuando era chica, usted jovencita le gustaba. Sí, pero cuando yo era chica, si te nombro no te vas a acordar. Ignacio Corsini me gustaba. Ah, muy bien, va de tango. Cantaba tango. ¡Claro! Y Enzo Valentino, que cantaba tango. También le gustaba. De los de ahora me gusta, él me gusta porque le entiendo lo que canta, a los que no lo entienden no me gusta. ¿Y a quién no le entiende? No, bueno, no digamos, porque por ahí viene mañana. Y al final no cree que hable de nadie, no diga nada. No, no, bueno, está bien, diga, diga, ¿qué? No, a mí Shakira no me gusta. ¿Cómo no le va a dar poca? Canta en tirolés, ¿viste? ¿Pero qué te lo lee? ¿Pero qué está diciendo lo que nos dice? Y baila con las costillas. Lo que tiene que mover es el culo, no las costillas, Susana. ¿Mueve tú? Sí, hace así con las costillas. Se hace para arriba que me impresiona. No, es un genio. Él no quiere decir nada porque deben vivir en el mismo barrio. Ámela, por favor, si no le vas a pelear con los vecinos. Bueno, pero la gente puede opinar de los artistas, Susana. Sí, yo sí. Ustedes se ponen ahí para que uno diga cosas de ustedes, Susana. Qué lástima, pero es así, desgraciada. A él lo aman más que los que lo critican, igual que a vos. Todos te quieren agarrar y... Buah, abuela. Ahora vamos a dejar ahí porque se sufre mucho. Él es muy tímido. ¿Ahora se va a preparar Chayán para el próximo tema? A cantar, amor mío. Voy a cantar la canción del nuevo disco. ¿Es el nuevo disco? Creo que sí. ¿Para nosotros? ¿Cómo se llama Mi Tiempo? El disco se llama Mi Tiempo, la canción Si nos quedara Poco Tiempo. La de la guerra, yo lo vi el video. Sí, abuela. Ay, cómo sabe. La de la guerra. Chau, chau. Correcto, un placer, abuela. ¡Te sabe todo! ¡Te quiero, amor mío! Felicidades para el tiempo de toda la familia. Bueno, qué lindo que va a cantar. Abuela, venga porque así estamos más cerca y puedo hablar. Qué divino que es. Ay, pobre, sigue peor. No, no te quiero estropear la alfombra desde el primer día, Susana. No, no me hace nada la alfombra. Abuela, qué divino que es, eh. Es lindo, Chayán. Es una cosa. Parece un nene grande, ¿viste? Es increíble. La verdad que mueve todo el cuerpo. Sí, yo la veo muy bien a usted, abuela. Estoy mejor, ¿sabés qué? Estoy tomando, haciendo un tratamiento contra el envejecimiento, Susana. Ah, bueno. Estoy tomando unos medicamentos. La verdad que los toma una señora que yo cuido. Sí. Y entonces, como a ella le hacen bien, cuando le doy a ella, yo después me doy vuelta y me los tomo yo también. Ah, y se nota como mejor. Es del doctor Francetti, es un mágico. No sabés qué bien me siento, Susana. ¿En serio? No sabía. Sí, tengo energía. Yo pensé que se había hecho un lifting, una lipo, algo. Ay, no. ¿Cómo me voy a hacer eso, Susana? Esa hora está tan de moda, abuela. Ay, pero yo soy grande, porque para eso te dan anestesia. Si me dan anestesia, yo no me despierto más, Susana. Ay, pues no, abuela. ¿Y sabe cuánto hace que no duermo? Yo duermo poco, Susana. Y ustedes sin anestesia duermen mucho. Pero es bueno que las anestesias ahora cambiaron, no son como antes, ¿eh? ¿Ah, sí? No, están controladas, monitoreadas, hay cables por todos lados. No, no pasa nada. ¿Vos te anestesiaste últimamente o no? No, últimamente no, pero me he anestesiado alguna vez. Vos estás linda, Susana. ¿Cómo se ve que no hiciste nada un año entero, te digo? Sí, 15 meses, abuela, no hice nada. Bueno, pero aproveché para viajar, para ver a mis amores. Yo te veía, yo te veía cagada de risa bajando de los aviones, entrando a los hoteles con tu novio al lado. Y yo decía, ¿cómo le debe estar dando a la matraca? ¡Oh, mira! Pero, por favor. Y, Susana. Bueno. Estar con una vacación tan larga, casi nadie, ¿viste? Y vos tenés el uruguayito jovencito. Y te dije, los uruguayos calladitos, calladitos, trum, ¿viste, no? Y vos que te llevas las botellas del vino, que vos viajas con las botellas de vino. Pero, ¿cómo voy a viajar con las botellas de vino? Lo dijeron en la televisión, te juro. Pero ese vi, te juro que no. Y bueno, yo digo, un poquito en Pepe con el novio al lado, ¿sabes cómo se debe divertir? No, no. Y extrañaste a tus amistades, a todas tus familias. Sí, pero estuve mucho también con mis amigas, mis amigas, que algunas tienen mucho problema. Hablamos con mis amigas de hombres, de hombres, de hombres. ¿Tienes que hablamos de hombres? Todo el tiempo. ¿De qué, del tamaño? No, del amor, que algunas están solas, que se divorcian, que es difícil encontrar pareja. Lo de lo de... ¿Tus amigas quiénes? ¿Te te gustaron? No, no, porque está de noviembre. Es tu mejor amiga, ¿te te gustaron? Es muy amiga mía, mi hermana. ¿Y de qué hablaste de cuando se juntan las estrellas todas juntas? Sí, de qué sé yo, del cine, de moda, de un libro, que por ahí criticamos a alguien, adoramos a otro, qué sé yo. Pero te perdiste de todo lo que pasó acá, Susana. ¿Qué pasó? Y pasó de todo. ¿Pero por ejemplo qué? Y se peleó Moria Kazan con Carmen Barbier. No, si yo estaba acá, eso ya... Ah, ¿eso lo viste? Lo vi en el verano. Ahora terminó mal la pelea, ¿viste? ¿Cómo terminó? Sí, porque se arreglaron. Ay, ¿qué siempre pasa ahí? Una pelea de esa tiene que terminar a las trompadas, Susana. No, no, abuela, por favor. Imagina que Moria... No, que Carmen, que es más fuerte, le dé una trompada a Moria. No, no. Moria la agarra de... Tenía el flequillo negro Carmen Barbieri en ese momento. Y lo hubiera agarrado... Y claro, al público, vos sos del espectáculo. Sí, pero a mí no me gusta. Y cuando le prometés quilombo, al público le tenés que dar quilombo, Susana. Pero bueno, pero a veces no es muy fuerte. Se tienen que pelear ustedes, las más conocidas, porque últimamente en la televisión se pelea gente que nadie sabe quién es. Es verdad. Eso es verdad. Apareció un montón de gente que cuando yo me aprenda el nombre ya me morí, Susana. No, abuela, esos son por... ¿De dónde las sacan? Los realities. Ah. Los realities son, ¿no? Los realities. Tendrían que hacer un reality de viejo, Susana. Yo me anoto. ¿Sabés tres meses con una cama blandita? Ay. Sin hacer nada, comiendo tres veces por día, Susana. Ay. Pero no es mala la idea. Hacé uno o dos, Susana. No es poco, abuela, es que no es mala, no es mala, sería poco. Los viejos vamos a estar más divertidos que esos pelotudos que están sentados ahí, te digo. No, lo digo bien. Sin ánimo de ofender a nadie. No, ya sé, ya sé. Pero no saben hablar, no saben ni cómo se llaman ellos mismos. Yo no, no sé. Esa es de los nervios de estar en esa vida ahí. Saben que hay una cámara, pero no saben cómo se llaman, no. No sé, yo lo veo poco porque trabajo mucho, Susana. ¿Ah, vio? No paro. Usted tiene que alimentarse, tiene que... Claro. No, no, no. Este, bueno, le estaba contando, estuve mucho con amigas mías que hablaban. Todas tienen problemas, mujeres tenemos problemas todas. El problema ahora es con los hijos adolescentes. Peor que el botox, la cirugía, los amantes. Son los hijos, la poca comunicación que hay con los adolescentes. ¿Por qué? Mi amiga me decía eso. Porque los chicos hablan otro idioma, las mujeres no lo entienden más. Los chicos hablan ahora... Eso es porque los mandan... No, no, escuché esto. Hablan de MP3, JPG, Fotolog, iPod, SMS, YouTube. Las mujeres, nosotros entendemos, sabemos qué son esas cosas. No hay comunicación. Y encima, si lo retan, no te escuchan porque están con los auriculares. Y sí, las mismas nietas, claro. ¿Están así? Y sí, están terribles. Las Yaroncitas y las Yasmiles ya son inaguantables. ¿Están con los auriculares? Están con auriculares, navaja, con todo, andan ellos. ¿Navaja? Están más grandes. La Yaroncita, la más chiquita, ya va para los diez y medio. Ay, Dios. Y la otra, la Yasmile, ya se hizo señorita, ya tiene como doce años. Ah, no sé, que es temprano. A la Yaroncita este año, mira, empezaron las clases y ya la echaron de la escuela, Susana. Pero en una semana... Porque se trajo un compañerito a la casa para estudiar, lo empezó a toquetear, a toquetear. Y el chiquito se dejó tocar, pero después cerró la puerta con llave del dormitorio y no lo quería dejar, que se quería que se quedara. Mira, mira, el chico desde el... Hay que darle tranquilizantes a esas chicas, abuela, porque no puede ser. Vos sabés que el chiquito, el compañerito del celular llamó al padre, vino el padre con la policía, Susana, tiraron la puerta abajo. Vieja asquerosa, me decían, degenerada, corruptora de menor. ¿A vos te parece, Susana? Ay, no, yo le daría un bife a esa chica. No, no le podés pegar porque te tira con lo que tiene cerca, Susana. ¿Y por qué no las ponen en un internado? Porque no son mías, mías son mis nietas, son hijas de la madre, Susana. Y hay razón, pero usted las tiene que aguantar porque vive ahí. Sí, claro. Ay, abuela, me deprime que pase. No, no te deprima, Susana, divertite, vos tenés motivo para estar contenta. No, es verdad que sí, estoy contenta. Abuela, estoy contenta porque ayer empecé el programa, porque la gente es divina, porque me han dicho cosas divinas, porque la veo a usted, porque la veo a Chayán, que ahora... Muchas gracias, Susana. ¿Está listo, Chayán? ¿Él va a cantar ahora? Así ahora nos va a cantar lo del último disco, que es impresionante. Esto agrandaron todo esto, ¿no, ahora? Sí, tiramos unas paredes para que esté todo redondón. Sí, agrandaron mucho. Es el mismo, o sea, es el mismo, pero está distribuido de otra manera. ¿Ya hacés tirar paredes todo vos? Yo no, 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 así se tirás yo. Qué estrella que sos, Susana, vos, es la verdad. ¿Qué estrella que sos, Susana, vos, es la verdad? Las tiró, yo no. Yo te veía ayer en la pantalla, sos la única, la verdad. A mí, ¿sabés qué me gusta? ¿Qué? Cuando vos tirás la cabeza para atrás y abrís la boca. En serio. Eso te juro. No sé cuándo, yo no me acuerdo haberlo hecho nunca. Eso lo hace cualquiera, queda como una mujer que grita porque le pisaron los callos. Lo haces vos y queda como una perra glamorosa. Eso es como lo practicás vos en tu casa. No, me sale así. Yo siempre tengo la fantasía que vos te parás en la escalera y todas las sirvientas te aplaudan. No, pero no, no, abuela. Y pero vos no practicaste, este año que no hiciste nada, ¿no practicaste el estrellato en tu casa? Para nada. Saludando, hola, ¿cómo les va? No, a mí se me ponía en el espejo para ensayar y decía, bueno, hoy tengo puesto un jogging trip. Mayordomo, 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 chofer, portero, las mucamas, las que te cuidan los perros, ¿en serio? No, no, no. Abuela, no. ¿Juntás más gente que acá con toda la gente que trabaja en tu casa? Mira la gente que hay acá en la tribuna. ¿Qué le pareció la tribuna? Es lindo. Mira cómo están vestidos y todo, es una maravilla. Ahora que a la gente le hacen vestir así para que venga. No, 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 están siempre los mismos, siempre los mismos. Sí, le hacen vestir, claro, vienen vestidos de la calle y los visten así. ¿Son de acá? ¿Son de acá? Ay, yo pensé que venía cada uno de su barrio. No, 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 no. Él espliegue, la mierda. Sí, abuela. Bueno, ¿usted se tatuaría, abuela? ¿En el cuerpo? Sí. No, las chiquitas están tatuadas ya. A los 10 años están tatuadas, esas chicas degeneradas. A los 8, la Sharoncita a los 8. ¿Qué se tatuó? Y tiene una hormiga acá y tiene una cucaracha del otro hombro. Viste que ahora los chicos son medio como siniestro, tienen una cosa como... ¿Qué cosa, abuela? Yo no les permitiría, ¿no? No, pero igual a ella lo que más la maneja es el sexo a las dos, más que otras cosas. ¿Pero por qué tienen que hablar de sexo a esa edad? Porque los chicos ahora ya son así, Susana, cambió mucho la escuela. Yo no les permitiría si tú eras chico chico, ¿no? Antes a la escuela llevabas un sanguchito, ahora llevan revólveres a la escuela, ¿entendés? ¡Qué horror! Son más grandes los chicos ahora. Ay, no, abuela, pero no quiero eso yo. A mí me impresiona. A mí me parece que la niñez es una cosa tan divina para vivirla, para gozarla, ¿no? Bueno, no sé. Se divierten también, los chicos se divierten también. Sí, antes también yo. Nosotros nos divertíamos también. Usted también se divertiría. ¿A qué jugaba cuando era chica? Y jugaba con un carretel sin hilo y jugaba con, no me acuerdo, yo fui chica hace mucho tiempo, Susana. Bueno, entonces le invito a que se quede conmigo a disfrutar del ídolo de nuestro adorado, Chayán, con su nuevo disco. ¡Por favor! Ya sé. Desmejorado, Susana. ¿Cómo lo vio desmejorado? No sé, me pareció... Lo vi blanco, blanco. Pero bueno, porque viene de filmar en invierno. Está bien, puede ser. Y tienen una vida muy agitada, Hollywood, ¿no? Sí, parece que sí que trabaja. Yo igual no le entendí nada. Hablaba muy bajito y yo ando dura, justo de la oreja que quería. Ah, yo no le entendía. Porque se le sentó de fiesta. Yo con todo respeto me voy a sacar este... ¿Por qué, abuela? Se lo puso vivo-morte. Te digo la verdad. Pero, abuela, ¿ustedes de qué cuadro es, entonces? Mirá, yo, porque él no es extranjero, no, es argentino, pero vive allá. No, no, él no es... no es vigo, no es argentino. Vivió cuando era chico acá nueve años. ¿De dónde salió? ¿De allá, de acá? No, no es americano también. Bueno, no importa, por respeto a vos le aguanté, pero yo soy de boca, no me puedo dejar poner esto. Ah, bueno, abuela, está bien. La verdad. Está bien, está bien. Está bien. Este es mi cuadro, ¿qué voy a hacer? Yo me lo guardo porque es mi cuadro. ¿Qué voy a hacer? No, no, no. ¿A vos a quién le haces? ¿Por qué no te vas un poquitito a la mierda? Pero, no, ¿por qué la tenía acá? La platea parece que no es de boca, abuela, ¿qué sí? El fóbal es así, uno tiene que ser fiel a los colores. No, obvio. ¿Usted iba a la cancha cuando era chica? No, ¿qué iba a la cancha, Susana? ¿No? Yo soy de otra época, ¿no? Las mujeres no iban a la cancha antes. Ah, eran para hombres solos. Ahora van. Yo qué sé, ahora cambió todo también. Todo, pero van a la cancha. Esto para no perderlo, regaláselo a Tinelli, que es amigo. Es verdad, es verdad. Es que de parte mía se lo mando yo. Yo se lo voy a mandar porque es de San Lorenzo también. Gracias, abuela. Preparate que se viene el día de la novia, del novio, de la misma hora, el fin de semana. El domingo es, ¿no? El domingo. Ah, y lo vamos a festejar. ¿Usted lo va a festejar? Y qué, qué huevo. No sé, por ahí tiene un pretendiente, le mando a las flores. Tengo un pretendiente, pero no le quiero calentar la papa porque se va, él quiere otras cosas que yo no quiero hacer, Susana. ¿Entendés? Entonces no lo festejemos. No, porque él toma Viagra y está preparado todo el día, pero yo no me quiero, no me quiero meter esa cosa adentro, Susana. Que se vaya, es que haga su vida, ¿viste? Obvio, obvio. Le dijeron que hay Viagra para mujeres, ¿esto es algo de algo? No sé. ¿Querés que te consiga? Porque yo voy a los hospitales. No, pero lo escuché el otro día, me pareció raro. Yo te voy a traer, te voy a traer. ¿Cómo? ¿Lo conocen, trances? Pero si yo voy al hospital hay de todo ahí. Pero que en el hospital hay Viagra. Claro, porque para que toman los médicos, para... ¿Para médicos? ¿Cómo van a tomar Viagra? No, yo día de la novia no festejo, yo... Viste, antes la novia era... No podías tener muchos novios, Susana, cuando... ¿Te tuvo cuántos? Y no, yo tuve mi marido y me casé. Si tenías muchos novios, eras la loca del barrio. Y entonces, si estabas muy manoseada, ningún hombre se te acercaba, no querían, porque como te tenía que presentar a la familia, no querían que la familia conociera a una chica ligera de... Casco. Para eso estaban las chicas fáciles, que eran las señoritas que... Claro. Los maridos se pasaban con las chicas fáciles hasta las 4 de la mañana y después venían a la casa a dormir con la señora. Claro. Y ella la aguantaba... ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Y ella la aguantaba, lo aguantaba, no hacían así escándalos y... No, yo tuve un problema el día que me casé porque yo me mareo fácil. Y bailando el bal de los novios, dimos dos vueltas, dos vueltas y le vomité todo el traje. Ay, qué desgrada. Y ahí me cagó a trompada. Fue la primer paliza del matrimonio, me la dio ahí en la fiesta. Abuela, pero qué... Mire, le tengo una rabia a su marido. ¿Cómo le ponía la mano? No, no, no hay que dejarse pegar igual. No, yo le cocinaba la comida cruda, ¿entendés? Él le daba la comida mal hecha. Eso, bueno, lo ponía un poco nervioso. Sí, pero que se joda. Si él me pegaba, yo le cocinaba. No le daba la ropa. Ah, esa era la vengana. Claro, pero no quiero hablar de tanta cosa de la antigüedad, Susana, la verdad. Hablemos de la actualidad. ¿Por qué sabes todo? ¿Por qué llueve tanto, Susana? Yo creo que estoy toda mojada desde el día de anteriores. Yo no sé. Pero yo no sé porque, bueno... No, porque fui a ayudar a una vecina mía, que a ella se le inunda la casa, ¿entendés? Como entonces con esta lluvia se le inundo. Y resulta que, pobrecita, parece que se la llevaba a la correntada. Hubo lugares que se inundaron ayer, anteayer, Susana. Sí, sí, sí. Se la llevaba a la correntada y entonces yo no tengo fuerza para agarrarla. ¿Y cómo es? Y decir que me había llevado el Gabriel, ¿te acordás que te conté de Remisero que está enamorado de vos? Y bueno, el chico la agarró a ella porque nadie le quería hacer la respiración boca a boca. Ay, pobrecita. Por el mal aliento. Ay, qué horror. Y de los nervios, ella se puso muy nerviosa, muy tensa y se tragó los dientes. ¿Y no sabes qué? No, hay que tener cuidado con los dientes. ¿Y sí? Vos porque tenés suerte tenés todos los dientes, Susana, pero esta se tragó la dentadura. Y el Gabriel la agarró de atrás, le apretó las costas y saltó. No, escupió los dientes, Susana, por suerte. La revivimos. Ah, claro, claro, los escupió, los largó de adentro para afuera. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te lo cuente de nuevo? No, porque... No. No es muy interesante. No, bueno, es bueno, es bueno. No, no, yo estaba pensando que eso es lo mismo que hacen con los carosos. Claro, para largar algo que te traiga. O una pata de pollo, qué sé yo, algo que te atraviesa. Otra cosa que te quería preguntar, Susana, ¿yo speak English? Sí, abuela. ¿Qué quiere decir, Dios speak English? Si hablas inglés. Ah, porque fui a ver a una señora, estoy cuidando, una norteamericana que vino. Ah, qué bien. Una señora grande, viste que se vienen a hacer los dientes acá ahora, porque cuesta... Más barato. Más barato. Allá cada diente sale 5.000 dólares, me explico. Cuando la fui a ver para la entrevista, a ver si ella quería que yo la cuidara, tenía todo, le habían puesto recién los tornillos en la boca. ¡Ah, los implantes! En los huesos le agarran un tornillo. Sonrió y parecía Terminator, te digo. Porque después, ya la segunda vez que fui, le habían atornillado los dientes blancos, tenía toda la dentadura. Y como le resultó barato, averiguó, se operó los pechos, y son las lolas, y se levantó la cola. Sí. Y le sacaron los guanetes. ¿Todo eso? El problema es que no puede estar ni sentada, ni acostada boca arriba, ni boca abajo, ni puede estar parada. ¿Pero cómo se hizo todo? ¿Junto cómo el médico no le dijo? Y bueno, viste, los médicos con tal de operarla, la operaron. ¡Ay, abuelo! Yo para que descanse la tuve de rodilla un rato largo, porque era lo único que la podía tener, Susana. ¡Ay, pobre mujer! Y quiere que hable inglés, pero yo inglés, viste, me va a costar, Susana. Y bueno, pero ya le, ya sabe algo. ¿You speak English? A mí me enseñó, las chicas, la Yasmil y la Yaroncita me enseñaron algunas palabras. Dice que cuando vos querés dar las gracias, tenés que decir Pacio. ¡No, abuela! Y cuando alguien te dice algo, le te dice, quismayas. ¡No, abuela! ¡Ay, cómo no, Susana! Pero no, ¿cómo le sabes a esos monstruos que tiene de nieta? Con todo lo que me costó aprender, vos me decís que no. Pero son malas palabras espantosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé, abuela, mire que nosotros estamos saliendo de Estados Unidos. La primera directamente es terrible. La otra es, quismayas. ¿Ves, Samuel? ¡Oh! Lo que habrá... Lo que habrá pensado esa señora. ¿Usted le dijo eso? Me parece increíble. No, porque ella... ¿Vos sabés la operación de la cola? Yo le estuve curando las cicatrices. ¿Y cómo le quedó? Le quedó divina, grande le quedó. ¡Ah! ¿Sabés cómo le hicieron? Porque yo no sabía. Alrededor del agujero hacen un tajito para un lado. Así. Con el cuchillo hacen como mecharon un pelleto así. Agarra la bolita de silicona, la prótesis, la meten ahí adentro. Le cortan del otro lado, abren de nuevo y ponen la otra. Y después, mira lo que es la medicina, Susana. Sí, abuela. Le van haciendo un pespunte todo alrededor. ¿Del ano? Cierra del agujero, sí. ¿Y? Este orano, qué culo te digo. No, porque el diccionario... El ano me da como algo, no sé. El diccionario figura... Pero ¿sabés qué le hicieron? Mirá qué son los médicos. Le hacen un pespunte alrededor, tiran bien, le hacen dos nudos, y le queda como una refrescadita, le queda cerradito de nuevo. ¿Viste? Como... Como el culo de los pollos que quedó para delante. Sí. Le quedó divino. Ah, yo no sabía eso, que se achicaba... Ah, sí. Y Alejandritra Pradón se refrescó a la nena también. Sí, sí. No, eso sabía. Eso te lo contó ella. No, no me lo contó. Era la nena muy ardida y la refrescaron un poco, me dijo. Sí, pero es improte. La nena es distinto que el ano, como vos decís, porque... Le cortaron unos flecos largos que ella tenía. ¿Flecos? Bueno, no sé cómo decirte los nombres científicos. No, no sabía, no sabía. No sabía flecos, pero bueno, puede ser. No, sí quedó divina. Alejandritra me mostró a mí. ¿Me mostró a usted? Me mostró, yo la conocí. Bueno, yo le miré porque ella no tenía nada abajo, se le veía todo. Pero qué impresionante. Claro. Me impresiona, eso me impresiona un poco. No, y esta mujer es grande. Ahora se puso un profesor de tango, la norteamericana, que quiere bailar tango. Está borracha. No, pero... ¿Cómo? Está alegre. Bueno, que se va a divertir acá. Y no sé, porque el otro día yo la estaba cuidando y me dijo, water, water, water. Y entonces la llevé al baño. Sí. Mirá que me costó levantarla de la cama, hacer la cama. Quería agua, no quería ir al baño. Quería agua, Iván, no se dice lo mismo. Claro, water, no se dice lo mismo, se dice lo mismo. Ay, qué feo, dame water y se llevan al baño. ¿Y después usted qué hizo? No. ¿La trajo otra vez? Después la llevé a la cama de nuevo, lo que pasa es que bueno, casi no puede caminar, pobrecita, por los juanetes. Yo creo que los juanetes no se los tendría que haber hecho. No, abuela, todo junto. No, ya tiene que estar como boca abajo también. No, ¿por qué? Sí, el que se opera la deja en estar descostado, pero también mucho tiempo no puede porque el pecho nuevo se le va un poco para allá. Entonces hay que dar la vuelta. La enferma más difícil que tuve, mirá que yo tuve de todo, eventración, tuve, ano contra natura, tuve lo que quieras. Ay, abuela. Ahora, esta que está cosida de la cabeza a los pies no tuve nunca. Bueno, por lo menos no está enferma. No, no está enferma. Que lo hizo de una cosa de belleza. ¿Y ella le hizo una entrevista a usted? Me dijo, you speak English, por eso me acuerdo, you speak English, se le dijo. Yo sé un poco alguna palabra porque vos me mandaste a Europa, viste, y yo algo hago, pero fui más Francia, cagué, porque ahí hablan francés. Claro, bueno, pero, ¿y le pagan dólares? Me va a pagar en dólares. Ay, abuela, qué suerte, el triple es lo que cobra acá, va a ser. No sé, Susana, me dijo 10 dólares, me va a pagar la semana. ¿Cómo 10 dólares, abuela? ¿Cómo le va a pagar 10 dólares? 10 dólares no es nada. No es plata. Bueno, no es lo que tiene que cobrar mucho más por ese trabajo, la andan levantándola. Bueno, no sé. No sé. ¿Sabes que hablábamos del señor de los anillos, de ese hombre que se fue recién? El señor de los anillos es el Humberto este año, viste que... Y le regaló, le regaló como 7 anillos de oro y brillantes, el señor... ¿Qué dice ella, viste? Pero parece... ¿Qué? Ella agarró los anillos y salió corriendo, me parece. Lo bien que hizo. Pobrecito que hizo. Lo bien que hizo. La verdad. Si yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera ahorrado mucho dibujo. Yo digo, por ahí, como lo trajiste el otro año, lo traes ahora, por ahí te traen un anillo. No, pero quiero que me traigan un anillo, nadie, abuela, por favor. Bueno, te dejo este papelito de recuerdo, me parece que vos te tenés que ir, Susana. Esa es mi intuitiva. Ya no vamos. Antonio, sos un genio. Ay, mi amor, ¿se lo entregando de Rosario? Yo estuve en Rosario, en Rosario me lo dieron para vos. Ay, mi amor, María Rosa Luchi, muchas gracias. Luchi. Mañana voy a Jujuy y después voy a Salta y a Tucumán. La está rompiendo. Y voy acompañando a esta gente que quiere ir allá. Me parece bárbara, abuela, que le alegre la vida al país entero. Estás linda, Susana, te digo. Ay, abuela, qué amor. ¿Tu novio te va a comprar algo para el día de la novia? Espero que sí. Que la corte con las flores, que las flores se pudren, ¿no? Espero que sí, es una buena idea. Es una buena idea, aparte hay que ponerla... Que te traiga una pamplona de Montevideo, que es esa carne envuelta toda en un chorizo adentro. ¿Una pamplona? Pamplona, decíle que él sabe que te traiga. ¿En serio? Para el fin de semana. Sí, pero se come, se hace crudo. No, hay que hacerlo a la parrilla. Ay, qué bueno. Si te trae una botella de medio y medio, te agarrás un pepe y te divertís todo el fin de semana. Felicidad para todos. Ay, la quiero, abuela, la quiero. Bueno, la veo semana que viene. ¿Quiere que venga? Sí, quiero que venga. Quiero, no sé por qué se tienta, pero quiero que venga. Bueno. Hoy yo te voy a intentar, abuela. Hasta luego, abuela querida, hasta luego. Me preguntaron de la producción. Está bien, está bien, abuela. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, un placer tenerla. Me dijeron que me siente acá. Sí, está bien. Esto te trajero, después te explico. Bueno, abuela, muchas gracias. ¿Cómo le va? Le voy a presentar. ¿Me le voy a presentar un bicho? Le voy a presentar. ¿Iriana Calabró? ¿Cómo te va, abuela? ¿Cómo te va? Mirá, porque está media afro. No lo fue en persona, no lo fue en persona. Florencia de la V. ¿Qué voz de pito que tenés? A ti me está más desayuda. Carmen Barbieri, abuela. ¿Cómo le va, Carmencita? Ay, abuela. Florencia, bienvenida otra vez. Esa es la amiga mía, se me mete a decir en el tío. No, me mandaron de la producción porque me dijeron que te dé la pastillita. ¿A mí? Es una pastillita para los nervios, porque ellas se pusieron muy nerviosas, ¿no? No, no me lo me pusieron. Porque son de lo más quilombera que hay. Ah, no, abuela. ¿Ya se pelearon o no? No, acá nada, ni un cine, no estábamos. No, bueno, entonces hablen nomás. No, ¿por qué? No, a mí me emociona Carmen Barbieri, la historia viva del espectáculo argentino, Susana. Sí, por su padre, su abuelo. Y me gusta, de Liliana Calabró, me gusta la canción de Uri, 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 Uri. El bumbú le gusta. El bumbú. ¿La escuchaste? Sí, la hizo la semana pasada acá. Pero fue... Ay, pobre abuela. No, 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 no. No, 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 no. Yo le dije, sí, aparte de todo eso, hace lemonchero, tiramisu, cocina, lleva a los chicos al colegio. No sé, es una superwoman. Una superestresa, y Florencia de la Beca es simpaticísima, Susana. Ahora, si llega a venir Moria, las caga trompada todas. Bueno, pues, nosotros la invitamos. Vos no tanto, vos no. No, pero nosotros le invitamos. Pero Carmen y Florencia, sí. ¿No vino Moria? No, no vino, no vino. No, con ustedes no venía ella. No, escuché hoy en la televisión, Susana. Pero no todo lo que se dice es verdad, abuelo. No, no, no es eso. No, no, no. ¿Qué dijo, abuela? ¿Qué dijo, abuela? Que ya no venía con el cabotaje, dijo que no venía. ¡Abuela, abuela! ¡Por favor! Bueno, abuela, ¿qué más? La quilompera es usted, ¿eh? ¿Me contó tu mamá? Sí, pero mi mamá no me contó bien. No, yo tampoco me acuerdo tanto. Igual que mi mamá. Ella bajaba de un avión que venía con el chiquito novio que tiene, con el nuevo. Con la Florimonte, con la Florimonte. No, no la encontraron, la Florimonte no la encontraron. No, no, lo que pasa es que yo creo que ella no se quería sentir más porque como ella ganó el bailando, ella ganó el cantando y yo gané el bailando, también es como que iba a tener... ¿Ve qué asombrada? ¿Ve qué asombrada? No, pero por ahí se sentía como... Ah, pará, yo gané la estrella de mar. ¡Uh! No, yo cuento lo que gané. No, está bien. Hicimos primeros en recaudaciones. Pero yo te cuento de mí, yo no hablo de otras. No, ya sé, pero en medio... Claro, no, pero fue así. Sí. Pero no es el caotaje. ¿Eh? No tendría que haber dicho nada. No, abuela, no. Yo como no sabía, no les pregunto. Yo la vi a Moria por la televisión. ¿Y qué dijo Moria? Eso que te digo, que ella no se va a mezclar con él ni con el otro. Ahora te va a pasar como Mirta. Ahora te va a pasar como Mirta y la vas a llamar, no va a querer venir. Vas a tener que ir hasta el teatro. No, no creo. Somos amigas. No, no creo. Mirá, vos sabés que nunca, nunca, nunca tuvimos un film, ¿no? Con Moria hicimos... ¿No se hablan entonces? No. Hicimos películas, temporadas de teatro. Todo. Nunca, nunca. Vos sabés que jamás tuvimos una pelea. Pero eso es bueno. La verdad que es bueno. Eso es bueno para mí. Bueno porque es bravo pelearse. Es horrible. Con eso. Y por eso pudieron trabajar. Opa. No, no, puede ser, ¿eh? No, es bravo, es bravo. Sí, debe ser. Debe ser porque es una lanzada, es tipo ustedes. ¿Qué somos? No, que... No, pero dicen cosas, yo soy más diplomática. Sí, sí, es verdad. Se juro. Pero nunca, nunca en mi vida tuve un film, no nos llevamos brutal. No, pero ella decía algo bueno atrás del decorado que decía que el humor tiene una cosa de... Que entran mucho mejor las cosas con el humor. Uno puede decir muchísimas cosas pero no herir tanto como de muerte. Ella dijo de muerte. Sí. No, porque uno tiene un humor muy irónico, bravo y yo igual, somos bravas, bravas con el humor. Pero siempre es humor. Con el humor como hacen muchísima gente en este país. No, todas no digan. No, todas no, no, para alguna así. No sé, qué sé yo, a muchas le debe pesar que yo esté acá. ¿Qué sé yo? No sé. La verdad no lo entiendo. No sé, no sé, este... No escuché lo que decía Zulma, no sé, no sé. Hay gente que tiene más carácter que otro que realmente... Yo con Zulma también me sube a pelear en una revista. Yo sé que nunca te había sabido. Ay, contá, Susana. Sí. No. Pero nos peleamos, tuvimos muchos años peleados, un día nos amigamos. Dijimos basta. Pero, ¿viste? Está así, a veces pasan cosas que a uno le molestan. Pero obvio, uno se puede pelear después de arreglar. Ahora no estamos nada peleadas, para nada. Pero fueron muchos años de... Y el mundo del espectáculo es como una gran familia. Hay amor y historias que pelean, te amigas. Viste que a veces entonces no era tan importante. No, era una pavada. Creo que era una estupidez. Son puteadas. En realidad, en realidad, el que le llenó la cabeza me parece que era el marido que trabajaba en la... Los maridos siempre tienen su culpa. No, uno que trabajaba ahí. Bueno, no importa. Porque Santiago le llenó la cabeza. No, a mí no. Pero los maridos a veces se meten, ¿viste? Que algunos maridos a veces sí. ¿Y tu marido te... ¡No! Santiago no porque es muy tranquilo. Él te debe haber dicho... Al contrario, tiene una vergüenza de estar conmigo, Vivi, conmigo. Además, le da vergüenza hasta que nos vean juntos. Bueno... Él maneja, yo voy atrás. ¿En serio? Ah. Bueno, le deseamos lo mejor, ¿no, abuela, para el teatro que tengan... Sí, claro. Se tienen que terminar de pelear. Vos con Moria tenés que terminar. Eso no tiene fin. No, no es fin. Se tienen que agarrar a trompadas. ¿Por qué? Para ahí terminar. El que gana... Porque el público... Le prometé, le prometé, tenés que cumplirle. Ellas dos se dijeron de todo. Se tienen que agarrar de los pelos ahora, Susana. Pero no pueden en cámaras. Pero ¿cómo yo me voy a agarrar de los pelos a Moria? Se cagan a trompadas. Pero, abuela, ¿cómo yo le voy a agarrar de los pelos a Moria y las extensiones? Ah, pero no pasa nada. Yo me tengo, la mato. Ah, no pasa nada. Yo no me voy a agarrar de los pelos a la gente. Yo nunca me agarré de esas. No, no, no. Es decir, es mejor que sea verbal. Yo prefiero eso. No se falta más insultos todavía. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Un pequeño corte y la abuela te queda a hablar conmigo. Va a ser como una devolución. Mañana es el gran debut en el Teatro Premier. Por eso les deseamos. Bueno, nosotros en el Tabariz la tenemos dos funciones a partir del miércoles. Así que vengan todos. Por eso les deseamos mucha suerte. Muchas gracias por invitarnos porque para nosotros en el teatro es importante. Obvio. La verdad, gracias. Lo mejor para el... ¿Vas cantando donde? En Bahía Blanca este fin de semana. La semana que viene Bariloche. Y bueno, y así sucesivamente. Bueno, nos vamos al corte. Venimos enseguida con un aplauso para las chicas. Acá está. Es como la raíz. Qué bien que cantan, ¿eh, Susana? Cómo cantan de bien. Cha-cha-cha, dicen. Cha-cha-cha. Ah, el paquetito que te diste lo mandaron y estuve en Jujuy, en Salta y en Tucumán. Ay, ¿estuvo? ¿Estuvo por ahí usted? Estuve por allá. Todos te mandan saludos. ¿En serio? Ay, gracias. Me preguntan cómo sos, qué decir, qué hacés. Yo no... Vos me tenés que contar algo más, Susana. Y bueno, pero qué es que le... Y no tengo datos. Usted siempre viene cuando tengo estrellas invitadas. No puedo hablar de mí, yo que hablar de la figura. ¿No quiere que venga, mamá? Entonces, ¿qué venga? Yo siempre quiero que venga usted. Yo me muero si usted no viene. Lo sabe muy bien. No, bueno, pero no te quiero molestar. A mí me encanta. Estaba esperando y el negrito me dijo, entra. ¿Qué quiere que venga, Susana? Está bien, abuela. Yo feliz. Yo digo, como está asombraba, digo, por ahí se enojan y me dicen, salga de acá. No, pero si todas la aman, abuela, usted. Carmen Barbieri es la mejor de todas, ella misma lo dice. Claro, sí. No, todas dicen que tienen talento, que tienen talento. Pero como vos no hay ninguna, Susana. Vos te la... Qué bien te queda el pelo, Susana. Me dice por amor. ¿Te gusta el pelo recogido? Me gusta que sacaste el pelo de la cara un poco. Ay, bueno, sí, me lo voy a sacar. Parecía que no tenías cabeza, que estabas abajo de algo. Bueno, me lo voy a poner más seguido. Yo casi no vengo también. Tengo problemas, viste, la norteamericana que te conté con la... Sí, ¿qué pasó? La Betty Susy. Sí, ¿Betty Susy? No, ella se llama Elizabeth Susan. Ah, Elizabeth Susan. Y le dicen Betty Susy. Viste que se pone el nombre como de muñeca. Betty Susy. Betty Cindy, ti, 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 ti. Y dice como... Pero está nerviosa. ¿Vos sabés qué mala persona que es, Susana? No me digas por qué. Hizo sacar el bidé del baño. ¿Por qué? Dice que eso es para las prostitutas, que los bidés no hay que usar. No se lava la cola, Susana. Ay, abuela, por qué susto. Por favor, ¿cómo es que en Norteamérica no se usa eso? Bueno, en algunos hoteles no hay, es verdad. ¿Cuánto en tu casa de Norteamérica tenés? Por supuesto. ¿Cómo se va a vivir? ¿Lo llevaste de acá? No, ya estaba puesto. Ah, ya había. Ya había, ya había. Esta es esta de mugrienta. Pero ¿y cómo? Sacó el bidé y se baña con todas esas costuras. Hizo sacar el bidé. Y entonces, ¿por qué yo la tengo que higienizar, Susana? Una cosa es secarla, después que se la voy, y otra cosa es agarrar el papel y empezar a... ¡Ay, bueno, Susana! ¿Pero cómo? Y porque dice que eso no se usa y que qué sé yo, y entonces los abuelos. Ya, abuela, yo no conozco gente así. Mirá un bidé divino, Susana, no sabés. Bueno, ahora le comprará otro. No, la casa la compró ella, es un departamento. Se compró un departamento porque dice que acá se vive mejor que allá, que está con la guerra, con Irán, con todas las bombas, Susana. Bueno, por un lado tiene razón. Mirá que estamos mejor con el quilombo que hay acá, entonces lo que debe ser, Susana. Bueno, pero lo que pasa es que la guerra también es peor que nada, abuela. Y también quiere vivir con las ventanas cerradas porque tiene miedo al mosquito este que hay ahora. ¿Del dengue? Sí, no se puede respirar ahí adentro. Quería que le comprara ese spray que hay para espantar a los mosquitos. Pero está agotado en todo el país. No hay, sí, no hay. En todo el continente se agotó. La cosa, es verdad, cuesta encontrarlo. Pero yo le dije que se quedara tranquila, me fui hasta la policía montada, ahí donde estaba presa María Julia, y esperé que salieran los caballos, y le llevé un poco de bosta. Es como se hacía antes, Susana. Bosta, con bosta. Claro, y si el espiral ese que da vuelta y que prende el fueguito, está hecho con eso, Susana. No sabía yo. Y la calenté al horno para que se secara. ¡Ay! Y después puse en un plato, en cada habitación, una bolita y le prendí fuego. Eso es una humareda que no sabía. Que no sabía, que se fueron todos los mosquitos. Y ella se puso loca, me dijo que yo era una degenerada, una asquerosa, me dijo... Espérate, ¿cómo me dijo? Me dijo crazy, crazy. Crazy, que estaba loca. Y yo le dije lo que me dijo la Sharoncita, que shit, shit. No, que no le diga eso, abuela es una mala palabra. Y bueno, que no son malas palabras. Bueno, un poco no, mala palabra. ¿Es un insulto? Sí. No, mierda. No es mierda, no, abuela. Bueno, pero es feo para decírselo a una mujer toda pelada. No, tenés razón, yo no quiero pelearme con ella, pero viste, está loca, vamos a terminar esta historia. ¿Cómo están las operaciones? Y va mejor, porque lo que pasa es que no se queda quieta, porque viene el profesor de tango a la noche, la agarra, la zarandea para un lado, la zarandea para el otro. Cuando la alarga está toda inflamada. ¡Ay, qué horror! Yo le digo que espere para el baile. ¿Pero qué creas de esperar un mes? Porque dice que ya que está, que se va a quedar unos meses, se quiere ir a volver allá bailando. Claro, sí. Van como locos con el tango, es un suceso, es un suceso. Ahora, no sé, si es una vieja, está toda operada, no sé quién la va a sacar a bailar. Bueno, pero eso no importa, en el tango veo que eso no es para... Pero los norteamericanos bailan tango allá. ¿Ella con quién va a bailar? No sé, qué sé yo, conocer algo. ¿A bailar suelta? No, pero hay algunos, no, no, se puede bailar suelto al tango, pero hay tipos que se dedican a eso, que alquilan su... Es una compañía, se paga... Alquilan su cuerpo. Claro, su cuerpo, el sentido para bailar. ¿Qué pasa que quieren el tango? Porque parece que se quieren refregar un poco con... Es la única, ¿no? Es un baile sexy. El único baile que se baila agarrado, Susana. El único, ahora es el único, ¿no? Porque después todo suelto. Todo suelto, saltando. La chacarita, todo suelto. Es verdad. En las discotecas. En las discotecas suelto. Ni se enteran con quién están bailando en las discotecas. ¿Qué se baila solo ahora? Lo sé por las chiquitas, por las bisnietas mías, Susana. ¿Van a discotecas? Ella no, en casa se hacen baile. Ah, ¿y bailan solas? No, bailan con el chico del delivery, viene el del videoclub. Tienen todos los amigos del barrio, ella y así. Si no es asalto, es un pijama party. Hacen una fiesta atrás de otra. Hace poquito hicieron el bautismo de una compañerita que tuvo familia en la escuela. ¿Fue madre en la escuela? Una nenita de 10 años para 11. Y fue madre. Y sí, Susana, fue madre. Fue este colegio. Escúcheme, no puede sacar a estas chicas. Es un reformatorio este colegio. No, es una escuela que cuesta plata mandarla. Pero ¿cómo? Y tú, ¿me traes una carilina, por favor? ¿Qué, cómo, cómo? No te presto el mío porque no vengo. No, no, te agradezco. Yo cuando me río, no sé, porque me... Cuando te reís te salen los moquitos. Pero, estoy como... Como el otro día que lo hiciste adentro del micrófono, ¿verdad? Porque el otro día, yo no me di cuenta, porque hace 20 años que se lo usó acá el micrófono. Y ahora me olvidé que estaba ahí, me olvidé. Que quedó justo a la altura de la nariz. Un ruido que se escuchó hasta en Guatemala. Abuela. Bueno, ¿sabes qué? Antes de irme te quiero preguntar. Porque de todo lado que voy me dice Susana, Susana, pregúntele, pregúntele. ¿Pero qué quieren preguntar? Yo qué sé, porque la gente dice que desde el cenicero vos no contaste más nada. Pero le parece poco, abuela, después de eso ya no quiero hablar. Y bueno, pero dejaste con hambre a la multitud. Pero no, esas son cosas que aparecen en la vida una vez en la vida. Por eso, pero quieren, ¿sabes? Yo tengo como un... me hicieron unas preguntas que te haga. Por ejemplo, ¿cómo dormís vos? ¿Dormís con camisón, con baby doll? ¿Con nada? ¿Desnuda? Sí. ¿En invierno también? ¿Ves que la gente por eso pregunta? Yo me acuesto con camisón, porque después me lo saco, porque me da calor. ¿Te lo sacás en el medio de la noche entre sueños? No, no, antes de apagar la luz. Ah, para dormir, dormís sin nada. Y por ejemplo, si tu pareja, no es para preguntar de esta pareja en general, si tu pareja ronca, ¿vos te aguantás los ronquidos? No, bueno. ¿Qué le decís? Un golpe, le doy un golpe en la espalda. ¿Para que no ronque? Un golpe en la espalda o le tapo la nariz para que se ahogue algo o algo, pero no lo soporto que ronque. De todos, 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 ¿cuál era el que más roncaba? No, la verdad que no tengo roncadores, muchos roncadores. ¿No te tocaron roncadores? No, por suerte no, no me tocaron. ¿Y por eso le pregunta la gente? Y la gente quiere saber cosas privadas, me dice. Yo estuve pensando, ¿qué cosas privadas te pregunto, Susana? Por eso. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, ya le contesté. Tengo otra pregunta que saqué de un reportaje que lo decían. ¿Viste que todos nos vamos a morir? Sí. Cuando te vayas al cielo, ¿qué pensás que te van a decir cuando te abran la puerta para entrar? Ay, no sé, te estábamos esperando. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué quieres que me digas? No, que si yo te dirían, deje las valijas que trae que acá no las va a necesitar. No, ¿quién va a ir con valijas al cielo? Y vos te vas a ir con todos, Susana. No, pero si además el cuerpo ya no se va, lo que sigue es el alma. Sí, pero a vos te van a maquillar, te van a poner divina. Sí, por supuesto. Y te van a decir, lávese la cara antes de entrar acá. Sí, puede ser, maquillar seguro. Pero yo me parece que... ¿Qué tema estamos hablando? Quisiera cajón... Y bueno, Susana, pero eso lo pregunta... ¿Pero quién va a preguntar eso, abuela del cajón? Un viejo norteamericano que hace preguntas de los actores, pregunta eso. Nunca viste las preguntas a las estrellas de Hollywood y le dice, cuando te muera, ¿qué te van a decir? Sí, es verdad. Bueno, pero yo preferí. Te van a decir, faltan cinco minutos, apurate, cámbiate que empieza el programa, te van a decir. Y porque allá te van a hacer trabajar, Susana. No, en el cielo, no. Abuela, uno va a descansar de todas las pesadillas de la tierra. Ahora, ¿vos querés que vas a ir al cielo? Sí, sí, yo soy buena, sí. Yo no le hice mala a nadie nunca, abuela. Seguro que vas ahí, te pregunto a ver qué te parecía a vos, Susana. Bueno, no, tampoco, soy una santa, soy una santa, pero mala no... No, mala no sos, Susana, mala no sos. No, mala no, bueno. Has hecho un montón de cosas de la vida. Bueno, pero son cosas... Has vivido intensamente. Sí, pero son cosas humanas. Y por ahí empieza, ¿y por qué, fulano, y por qué me gana, y por qué me...? Eso nada, nadie lo va a... Nadie me lo va a criticar porque el amor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Todos tendríamos que amarnos, abuela. Es verdad, es verdad. ¿No es cierto? Y vos precisás, cuando vos estás enamorada te cambia la cara, Susana. Sí, ¿no es cierto? Vos cuando estabas en el rama este decías, no, no me importa nada, no me importa nada, pero tenías cara de, a ver, que aparezca. Ay, no, no sé, no sé, abuela, así me pone, me transpira hasta el collar. Bueno, te dejo, Susana, me voy, me voy. Bueno, ¿cuándo vuelve? Y si vos tenés que seguir, tenés de todo en el programa. Ya sé, ya sé, pero ¿cuándo vuelve? Y la semana que viene, ahora me tengo que ir, me voy a Bahía Blanca, a Punta Alta y a Puan. A Puan también, bueno, abuela. Yo no tenía la menor idea que existía, Puan. Pero, pero seguro que la van a recibir con los brazos abiertos. Y ahí me van a preguntar más cosas la semana que viene. Ay, abuela, por favor, tengo termón, usted tráiganme anotado. Anote lo que la gente le pregunte. Está bien, yo lo voy a anotar. Yo, lo que pueda, voy a ir contestando. Bueno, felicidades. Ya, ya está, abuelita, pero no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya, yo me voy a, ahí, bueno. Ahora ya ha mostrado. Ah, abuelita, tanto tiempo. ¿Estás muy ocupada? No, no es que esté ocupada, pero hoy tengo un día, me voy a especial porque vino Julia Iglesias. Escuché cantar recién. Canto y en vivo, en vivo. ¿Quieres que me vayas, Susana? No, abuela, no, es un placer. Tienes tanta cosa, no te quiero distraer. No, no, por favor, no, no, no. Está más linda hoy, ¿no? Sí. Yo te veo como dormiste bien. Más o menos, ¿por qué? Ah, entonces, ¿qué por qué dormiste poco? Sí, yo cuando duermo poco, no, dormí mucho, digo, pero... ¿Pero fue dormir, dormir o digamos que estuviste...? No, dormir, dormir. ¿Estuviste agarradita? No, 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 nada, dormir... Porque eso también hace bien a la piel, Susana. Sí, dicen que... No sé si es verdad, pero dicen que sí. Es un rumor, pero por... No, yo soy amiga de una cosmetóloga que me explicó. ¿Qué dijo? Pero no te lo puedo decir delante de toda la gente, Susana. ¿Por qué? Es muy terrible. No, porque hay que hacer algo... No, bueno, ya me imaginé. Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, no lo dijo. Ya lo has hecho. ¡No! Pero lo conozco, no. No, no, no te lo digo, no te lo digo. Mira, cartita, esta no me acuerdo ni de dónde me la mandaron. Ah, ¿por qué? ¿Dónde estuvo, abuela? Estuve toda la provincia de Buenos Aires, por Bahía Blanca, por Juan, por Punta Alta. Te mandaron de todo, Susana. ¿En serio? Lo que pasa es que había cosas que eran de comer que me las comí yo. Pues no, está bien. Hizo bien. A mí me salva eso, abuela. Me mandaron que la directora de cultura de Puan me mandó un licor riquísimo. Me dio una botella para mí y otra botella para vos. Y se la tomó. Pero yo me tomé una y después, ¿viste? Digo, era rico, me tomé la otra. Vos igual no podés tomar. Yo no puedo tomar, no puedo. Yo todo lo que me den, de comérmelo como vos yo y de tomar también. ¿Y el alcohol le gusta también, abuela? Bueno, yo tomo una ginebrita para levantar la presión, ¿viste? Cuando hace frío. Está bien. ¿Pero antes también o ahora? No, ya de grande. Yo soy grande hace mucho tiempo, Susana, ¿entendés? No, no entiendo, pero eso le siento. Porque vivía cerca de un despacho de bebida. Cuando pasaba me decían, chao, abuela. Y yo entraba, me daban una ginebrita y listo. Y se acostumbró. Yo vivo de favor de la gente, Susana. Y bueno, abuela, con esa jubilación que sí, pobre. Tengo regalo. Este regalo también es para vos, Abril. ¿En serio? Es un cuadro divino que te hicieron, Susana. ¿En serio, abuela? ¿A quién lo hizo? Un pintor. ¡Ay, qué amoroso! Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Muy favorecida. ¿No? Sí, pero no, estoy bien. Soy un poco... No, pero estaba un poco vizca. ¿Sos vos? ¿Vos te ves a vos, no? Sí, abuela, me veo un poco... Pero bien, me veo bien. No, pero te hizo con carita de 12 años, Susana. Ah, bueno, soy. Yo me veo así. Vos sos unante. Yo me veo así. Lo podés poner en un cuadro... Lo podés poner en un cuadro... ¿No tiene Photoshop? No, no tiene. Lo podés poner arriba de la chimenea. Lo voy a poner, lo voy a poner, abuela. No, vos cuidado, con el Photoshop te habían borrado el ombligo en una revista. Es una mentira, abuela. Yo me siguen... Bueno, escuché que decían que me habían borrado el ombligo. Dije, por favor, me traen a esa revista. Y lo tenía, el ombligo, abuela. No, pero te trajeron a vos una foto con ombligo para que no te quises. Bueno, ahora se puede borrar todo, pero ¿el ombligo para qué? La gente me preguntaba, ¿no tiene ombligo? Le digo, yo la verdad que no se lo veo el ombligo. Pero, abuela, ¿pero para qué me lo van a borrar el ombligo? No sé, Susana, los periodistas son así. Por ahí dijeron, le borramos el ombligo. No, 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 yo lo tenía ahí. Tenés muchos bichos, Susana, vos, que sos bichera, vos, ¿no? Tengo cuatro... No, no, sí, tengo cuatro perros y dos gatos. Tené cuidado, porque se están revelando los animales. Por mí, la curita que tengo acá. Por eso debe ser algo que hay en el ombligo. No, pues... Ay, no, por el oso hormiguero. Viste, por lo de los hormiguero, pobre chica, se murió al fin. Ay, por favor. ¿Qué le ibas a decir? Un oso hormiguero con la pinta de pelotudo que tiene. Pero es detallado. Lo de que se acercó mucho y le dio como un zarpazo. Y viste que en la China también. ¿En la China también? Un cocodrilo. Ah, bueno, un cocodrilo. Estaba en tratamiento, dice que no comía hace una semana. Y el médico fue a darle una inyección, le acortó el brazo, Susana. Ah, y hay un político de acá de la Argentina, tiene un león encerrado en una jaula. ¿En serio? No sé por dónde, lo mostramos. León grande. Dice que el barrio entero no puede dormir por los gritos del león. Rugidos, claro. Los rugidos del león, ¿no? Abuela, y es verde. ¿Qué político es? No sé, porque no me acuerdo. Yo todo no me puedo acordar. Ay, me impresionó mucho lo del oso armiguero, porque no tiene ni dientes ni nada. La que está divertida es la osito, la del gran hermano. Hago asociación de idea por el bicho, porque le dicen... Por el oso, por el oso. Y porque con el flaco los echaron a los dos y tienen que seguir culiando afuera porque parece que... Ay, dije una barbaridad. No, está bien, abuela. No, porque eso está adentro, ella le hacía el pete, ¿viste? Ya no la vi. Ya no la vi. No le hacía nada. Pero le hacía, de verdad. Yo digo pete porque ni mis bisnietas dicen hacerlo. Ahora se dice así, abuela, se dice así, no se dice. Parece que de abajo de la sábana se oía el ruidito. Y ahora que los sacaron los tienen, vestido de novio lo mismo, van a todos los repos... Y tiene una cara de aburrido, no sabe cómo sacársela de encima, se gana. ¿Le parece? Pero la televisión es así, ¿viste? Y el mundo del show business es así, pero no debe estar enamorado. Lo que pasa es que los bichos tienen atractivos. Yo te conté una mujer que yo conocí que tenía relaciones con un chancho. Era un chancho jabalí de los grandes. Ella vivía en el campo y el chancho le tomó cariño y venía todas las tardes y la venía a visitar. Y ella le hacía cosquillita. No hay que hacerle cosquillita por acá a los animales. Porque se citan, ruzana. Ay, qué horror. Usted no me había contado eso, abuela. Sí, porque ella de tanto salir a darle de comer... Porque parece que los chanchos son los más parecidos al ser humano. Sí, sí, en la antigüedad estudiaban si abrían los cuerpos de los chanchos porque no se podía abrir de las personas. Y no viste que van a ser corazones de chanchos para ponerle trasplante a la gente. Sí, es verdad, es verdad. Hay que morirse rápido porque van a hacer una carnicería con todos nosotros. No, yo creo que las... Están investigando cada cosa. Pero la vida se ha alargado 20 años, abuela. Y sí, la verdad que sí. Y yo te conocí otra que yo la cuidaba. Tenía la lombriz solitaria. Y después cuando se la sacaron, se encariñó con la lombriz. Y decía, en el fondo si yo la tenía dentro mío, ella me conoce y la tenía... Vos sabés que cuando se murió le dejó todo a la lombriz solitaria. Ay, qué... No me... ¿Y dónde la tenía? Después la había puesto en una sopera, la tenía. Porque en un frasco se puede morir ahora. Sí, sí, no tiene aire. ¿Por qué viajas mucho, sucia, abuela? Hoy estoy haciendo te pregunta todo el tiempo. ¿Por qué viajas mucho? ¿Hay vibradores para niños? No. Me está pidiendo la Sharoncita. ¡Pero por favor! Esa chica me pone nerviosa, le voy a pegar un cachet. Pero no, viste que salió en el diario. Todos por los diarios. El jugador de fútbol, el inglés. ¿Beckham? Ese, le regaló a la señora uno de dos millones de dólares, Susana. ¿Y qué? Es de platino con brillante. ¡No! Vos con todas las piedras que tenés te podés hacer... Pero, abuela, por favor, abuela, más que... Le poné la esmeralda grande en la punta. ¿Y Susana qué es lo que se usa en el mundo ahora? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo se va a meter un brillante? ¿Qué raspa? No, lo agarrás bien para que no se suelte, Susana. Ay, no sé, abuela, mía... Se queda la esmeralda adentro, no tenemos que parar la temporada, Susana. ¡Por favor! Pero dice las cosas, las cosas que están pasando. Pero, para mí esa chica suya, le digo, abuela, para mí es un poco degeneradita esa chica. Bueno, yo le digo a la madre, pero los chicos son así. Pero hay que castigarlo un poco a esa chica. Pero ella lee los diarios, van a la escuela. ¿Cómo en los diarios va a salir que hay vibradores para chicos? Yo no leí lo del jugador de fútbol. Pero la mujer no es un chico. No, la mujer es él. Pero por eso, la mujer es grande, no es para... Bueno, pero la nena no es que... Lo que pasa es que la madre no le deja que usen el de ella a las chicas, ¿entendés? Y entonces ella se pone en pesada. Quiero uno, quiero uno, quiero uno. Y me dicen a mí todo, como vengo acá, me vuelven loca. Preguntarle a Susana, decirle, por ahí le sobró alguna. ¡No, no, no! Y aparte, y aparte, aparte, les digo una cosa. Yo acá no tengo ese tipo de cosas. En casa tampoco, pero digo, en la televisión. ¡No, no, no! No, no, me ponen nervioso y digo cualquier cosa. ¡No! Es que, dígale a Susana... Yo espero que no vas a traer al trabajo uno, porque vas bastante ocupada de veces estar. Pero, por supuesto. Pero no tengo... Dígale que no pregunte. Este es Julio Iglesias, que te vuela la cabeza vos, este hombre. ¡No, abuela! Y ya te chupo toda, no te dejes chupar a Susana. Pero abuela, por favor... Hoy hay fotos que salen que trabajó con vos y está agarrado a dos con la boca, Susana. Ese hombre está acá. No la vi. No la vi la foto. Sí, te comió la boca. Bueno, pero él lo hace en broma, porque somos amigos de... En broma. Dejo embarazada a la mujer de nuevo, Susana. Ya sé, pero a la mujer sí, pero conmigo le hacen broma. Bueno, sos plato de segunda mesa, Susana. Pero abuela, somos amigos de hace 30 años. Pero a los amigos no se los anda chupeteando por todos lados. Bueno, pero es así chupetero. Los artistas. Los artistas son todo de género. No, son cariñosos. Porque en Estados Unidos, sobre todo, los artistas siempre se besan. Hola, ¿qué tal? Un beso en la boca. Es muy común. ¿Sabés que acá vienen muchos actores y hacen hola? Y siguen de largo, no importa. Pero hay que tener cuidado hoy día, Susana. Las peores cosas entran por la boca. Bueno, abuela. ¿Por qué se puso de moda beso de eso? ¿Y sabes los microbios que pasan de una boca para la otra? Sí, es verdad. Sí, bueno, pero con él... No, no, no. A veces que... Bueno, vos tenés confianza. Ir a un cine donde está lleno de gente, también le toques el enfrente. No, y cuando te pasa que viene tarde y te pone el culo en la cara también. La gente es mal educada. Tiene que entrar con el culo para el otro lado. Es verdad, pero se lo pasaría por la fila de adelante. Bueno, le pasan la nuca a los otros. Una cosa a la cabeza y otra cosa a la boca. Ay, me mueve, es verdad. ¿Por qué sacaste estos temas? Yo no quiero hablar de estos. No, yo le dije a tu nieta, pero no, tu nieta, que no le pregunte esas cosas, porque acá no hay nada de eso que quise decir yo. ¿Consiste decir eso? Quise decir eso. Que acá no tenemos ningunas de estos implementos asquerosos ni cosas de porquerías. ¿Qué? No sé, porque vos lo decís vos misma, te reí. Yo no me río porque usted también se tienta a veces de sus maldades, ¿eh? La conozco. Bueno, vos, mi Aterrey, Susana. Yo vengo acá porque vos le das alegría a la gente, Susana. Ay, que sí, eso es lo que me dice. ¡Eh, platea! Mira cómo se dice, ¿viste? ¿Sabes qué? Te quiero preguntar otra cosa, que me preguntan por dónde anduve, de los pechos me preguntan. ¿Qué pasa con eso? Porque dice que vos tenés más pechos, ¿sabes? No. ¿No? ¿Te pusiste? No, abuela, no, no, no. No, se te ve una pecha. ¡Ay, Susana! Ya les dije que nunca me voy a poner... No, porque lo que me preguntan, dice, se le mueven tanto... ¡Ay, por eso! Si no, no se mueven. No, pero me dijeron, parecen naturales. Y yo digo, ella me dijo que era naturales, pero igual me dijo, pregúntale del médico, me dice... No, 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 no me voy a poner nunca. No, no. No, no me gustan las cosas. Bueno, pero la gente te ve, viste, y a vos... Me encantaría tener por ahí, así más para afuera, pero no me voy a poner. No, 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 no. No, no te pongas que quedan... No, no, porque además después los saco, los cierran, ya con este me cuesta bastante. Claro. Y no, 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 no me parece. No, hoy tenés menos, el otro, ayer tenías. Bueno, depende del cortín. Ayer tenías, pero grande. ¿Y qué me puse? Yo no vi el programa, Jerry. No me acuerdo, por eso la gente pregunta. No, pero una cosa es cuando uno se pone, se tiene un cortiño, que ahí levanta y parece. Hoy no tenés nada. No, hace más chico, por eso me gusta no usar. ¿Pero tenés nada abajo? No. No, aquí, la... No, por supuesto, ¿cómo no voy a tener nada? No podía andar provocando tanto a la gente. Pero buena, además yo no voy desnuda, voy vestida. No, ya sé, pero vos ya siempre fuiste un símbolo sexual. Bueno, ahora ya no, buena, por favor. Ay, nena, vamos, las cosas que me dicen a mí de bono no te las puedo decir. ¿Qué? Vecino del barrio, que si te agarra te parto en cuatro, que no habías bajado. No me digas. Bueno, está bien, a mí esto me gusta, porque me pondes como un halago. Claro. Sí, es un halago, a mí me gusta. ¿Él es celoso o no? No te dice nada. No, no, nada, no me es celoso. Te sacaste la lotería con este, Susana. ¿Por qué, abuela? Sí, porque parece tranquilo, calladito. Es, es. ¿No te va a meter en quilombo como... No, 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 es muy tranquilo, muy calladito. Y se te ve contenta, quiere decir que... Ay, qué suerte que me note, estoy feliz. Estoy feliz, pero no solamente por mi vida, por mi vida, estoy feliz por todo lo que pasa, por todo lo que pasa en mi vida profesional, y todo eso. ¿No? Estar con todos ustedes. Está bien, tenés que estar feliz. Abuela. Yo puedo ver. ¿Eh? ¿Julio Iglesias va a cantar de nuevo? Sí, va a cantar de nuevo, sí. ¿Lo podré ver otra vez? Sí, lo puede ver, sí, va a ser que de acá lo ve. Ah. ¿Cómo no? Porque se lo quería conocer. Sí, porque lo quería conocer, yo lo escuché cantar casi cuando empezó, Susana. Ay, sí, que el día tan flaquitito, tan chiquito. Y se había olvidado de vivir en esa época. Claro, claro. Ahora ya se acordó, porque... Ahora se queda, ¿no? Se queda, se va a cantar otra canción. ¿Quiere conocerla, abuela? ¿Me lo vas a hacer ver? ¿Está? ¿Dónde está, Julio? ¿Está? ¿Lo llamo? ¿Está ahí? No sé, porque no estará tomando un café, no... ¿Es verdad? ¿Julio? 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 ¡Oh! 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 ¡Ay, mi abuela! ¡Oh! ¡Hola, mi abuela! ¡Qué impresión! Aquí, aquí, aquí. ¡Apareció Julio! ¡Eso es la abuela! ¡No lo puedes creer! ¡Ay, abuela! ¿Cómo estás? La verdad es que no puedo creer estar al lado suyo. ¡Ay, abuela! No, lo que yo no puedo creer es la combinación que habías tenido. Porque la estaba escuchando y yo soy notario, una de mis profesiones es ser notario y doy fe que las de Susanota son una maravilla. ¿Habiste entonces? Viste que sabe más de lo que vos decís. Pero bueno, pero a todos ellos lo saben porque... ¿A usted le ha, digamos, le ha, le ha... No, es que yo conozco la guerra, la posguerra, la paz, conozco todo. A una vez que Susanota y yo, pues, según mi amigo, hace muchos años. Entonces hemos tenido muchas conexiones. ¿Se entiende todo? Por teléfono. Por teléfono, por teléfono. Él llama de Tailandia, por ejemplo. Uno dice, hola Julio, ¿dónde está? En Tailandia. Yo en Tailandia, voy a cantar. Te voy a decir lo que hago yo, que es Samuel y Grisa, mía. Yo cuando llamo a Susana, de un país extraño, le digo a la operadora. Llamo a Argentina. Y la operadora, soy Julio Iglesias y quiero hablar con Susana Jiménez y se manda el teléfono. Entonces yo sé que la operadora está en el medio y nunca pago. Y son conversaciones muy largas. Obvio, gratis. Larguísimas. Es fenómeno. Y la operadora está feliz. Escucha todo. Debe grabar todo. Claro, con una conversación buenita. Tenemos conversaciones grabadas. Es simpático. Ay, yo lo que es. ¿Le puedo preguntar? Sí, sí. Porque cuando canta se toca acá adentro. ¿Qué hace con el dedo? Pues es verdad, yo me toco mucho. Sí. Bueno. Para ser... Se aprieta para adentro. Es una forma. Es una forma. Es una forma de cantar, sí. Pero tienes razón, mamá, porque yo creo que debía tocarme un poquito menos. Porque ya a veces me paso. No, mejor. Es mejor. Para las admiradoras mejor. Porque las dos bisnietas mías me preguntaron. ¿Qué tenía ahí? Y yo digo, no sé, la verdad. Hay gente que dice que tenía acá como el... Apretaba el botón. Un botón y se pone en marcha. Y salía el sonido. Ay, mi amor, mi amor. Y porque ha viajado tanto que... No para. Muchos países. ¿Ya le queda algún país donde no cantó la iglesia? Sí, me queda acá. Pero la verdad, lo más importante de hoy es que... Llego aquí a Terefei y de repente, pues, desde el ingeniero hasta... Abuelita, hasta tú. Muchas gracias. Tener ganas de darme un abrazo y un beso. Y eso a mí me da una alegría terrible porque han pasado muchísimos años. Tienen otros que son tan mala onda, la verdad. Usted trae tanta alegría. Porque está siempre sonriendo. Siempre. Con esta sonrisa. Es verdad. Y se ha subido al pedestal. Y es de lo máximo. Es verdad. Los discos Dios. ¿Son Dios los discos Dios? No, 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 lo pintan, lo pintan. Yo ya hubiera dejado de cantar este hombre. Pero si canta porque quiere, abuela, porque es muy rico. No. Es muy rico. Y claro. Yo soy muy rico, muy rico en el sentido de que le gusta a Susana, no en el sentido... De buen mozo. Rico en traje de baño. De buen mozo. Rico como se dice en el Caribe. No, no, no. Rico, rico, rico en traje de baño. En traje de baño. En traje de baño, sí. Yo quería haber hecho este programa con Susana en traje de baño. Porque tantos programas sin dar algo especial. No. Y después lo pensé bien y digo, si hago en traje de baño a lo mejor dejo de vender discos. Yo también entonces. Porque en traje de baño yo pierdo muchísimo. Y mira te quiero. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a ver el sketch, por supuesto. Pero quiero saber cómo... Abuela, ya lo despedimos a Julio. ¿Cómo le agradecemos, chicos, a Julio Iglesias por haber estado este momentito acá con nosotros? A ver. ¡Eh, abuela! Me estaba comiendo una barra de granol. Yo que me iba a masticar. Sí, porque mientras cantaba, miraba a los chicos ahí y me comía una barra de... ¿Qué trae, abuela? No, vengo como a Papá Noel, Susana. Te traigo de todos, de todos lados. ¿En serio? Con todas cosas para vos, mira. ¿De dónde me las mandaron, abuela? Mira, ahí de San Juan, ahí de Mendoza, de todos lados. ¡Ay, qué lindo! Pero cuántas cosas... Ayer... Perdón. ¿Sabés cómo me duelen los brazos de cargar eso, Susana? Ah, bueno, después las veo en el camarín. Ayer me mandaron las... Tiene que ver porque la gente dice que vos tiras todo a la basura. Me tiras y me mandaron unos vinos de San Juan fabulosos. Esas son colaciones que a vos te gustan. Son de San Juan, riquísimas. ¡Qué rica! Muchas gracias. Después, mi abuela, no puedo comer colaciones. Una botella de vino de San Juan. Y ayer me mandaron también vino de San Juan. Porque dice que no puede ser que tomé de un lado solo, que vos sos argentina, tenés que tomar vino de todos lados. Pero si tomo vino argentino. ¡Ay, qué linda! Ayer te vi medio en Pepe. Ayer habías tomado, ¿eh? ¡Ah! Una cajita de madera. No, una cajita de madera. Para que guarde la salaja, me dijeron. ¡Ay, qué bonita! Mucha... Mira, tiene pintado ahí. Parecen las flores de pancó. Tiene un cuadro ahí. Pero muy lindo, abuela. Muchas gracias. Y una cartita. Está todo lleno de cartas. Esto, mira qué lindo. Lo hizo una chica para vos especialmente. Sí, abuela. Un collar negro con... Mira qué lindo, Susana. La hizo para mí. No tiene nada que ver con los brillantes tuyos. No, pero lo uso. Si algún día estás de sport, te lo podés poner. No, pero por supuesto. Claro que me lo voy a poner. Y esta medallita, porque dice que cuando vos te fuiste a Opera a los ojos, fuiste sola y a ella le dio lástima fue a la iglesia. A la iglesia le dieron la medallita y dice que ya se pone arriba el corazón. No, justo, la abuela. Bueno, pero la gente dice que vos estás sola. La soledad de las estrellas. ¡Ay, no! Pero yo no fui. Bueno, no la desilusión. Yo soy el marido de entonces. No la desilusione, porque la chica... Bueno, está bien. Yo igual me la guardo y me encanta, pero... Dice que ella la pone acá y reza por vos, mira. ¡Ay, mi amor, gracias! Te doy la cajita para que no la pierda. Ah, la cajita de la medallita. Y acá hay carta, carta, carta de todo. Ay, gracias, abuela, muchas gracias. Hay gente que hace torta, que hace pasta, te lo quiere regalar. Yo de comida no puedo, abuela. ¿Qué quiere que le diga? No puedo. ¡Ay, Dios! Muchas gracias. Mira, que tengo que saludar al Angelito, que es un chico de Punta Alta. ¿Ah, sí? Que es actor divino, que te manda salud. Un nene chiquitito, así. ¿En serio? Bueno. Y después, las chicas de Protea, que son de San Juan, son unas mujeres que ayudan al teatro. Las tenés que traer porque son como diez, locas, con los pelos rubios, divinas todas. ¿Sí? Y también, ¿de quién más? Bueno, de todo el mundo, Susana. Muchas gracias. Ahora usted hace su mismo y hace, decir, con su trabajo y... A ver, que te quería preguntar antes de empezar, Susana. Eso que vos te pones la boca al principio del programa, que te hinchan los labios, ¿eso duele? No. No, no duele. ¿Yo me podría poner? Sí. Porque a mí se me escapan mucho los dientes, divino chico. Tengo la boca más gorda. Puede ser, pero el labio, le, le, le... Pero no te podés poner adentro, ¿no? No, adentro no, no, adentro no, abuela. Sí, pero igual, con los labios gordos puedo sostener mejor los dientes, Susana. Sí, pues, yo puedo estar aquí, sí. Así es, te vi bailando. Porque fuimos a cumpleaños de una amiga. Ah, pensé que era tu cumpleaños. No, no es mío, es de enero, abuela. No, fui a cumpleaños de una amiga y era un restaurante árabe. Estaba vos con Morio, ¿cómo estaban las dos, Susana? Sí, iba y fuimos a bailar con los... ¡Lo que son esos dos culos bailando, Susana! Pues, nos divertimos. Qué grande los dos, porque te habías puesto las moneditas... Porque nos pusieron, claro, nos regalaron esas cosas con las monedas, entonces parecíamos más culonas de lo que somos en realidad, ¿qué? Ahora, estaban un poquitito, un poquitito... No, estábamos contentas, no. Ay, tenés que estar contenta más tiempo, Susana, en serio. Yo siempre estoy contenta, abuela. No, pero ahí te vi muerta de risa disfrutando. Porque me gustaba, no sé bailar, árabe, pero está... Ahora, vos no llevaste el sexto y tuyo, no lo llevaste. No, no. ¿Y dónde está él? El motivo, Ana. Ay, ese chico te va a perder a vos, Susana. ¿Por qué? Porque si vive allá. No te vas a poner de novia pronto. ¿Con quién? Yo estuve hablando con el astrólogo de Miami, Susana. ¿Y qué dijo? Acordate que este romance yo te lo canté cuando empezó este vídeo. ¿Qué? Y vos me decías, no, de ninguna manera, ¿no? ¿Y qué dijo ahora el de Miami? Ya vas a tener otro novio pronto vos. ¿En serio? Porque este chico te está dejando de lado. No, pobre, no. Está trabajando y yo prefiero que trabaje, que produzca y que sea rico. No, claro. Ay, Susana. ¿Qué? Si vos ya sos millonaria, ¿para qué querés otro millonario? No quiero mantener a ningún hombre, abuela. Bueno, está bien, pero ves. Puede ser, obvio. Tenés razón, pero lo estás manteniendo lejos con todo eso. Bueno, pero no, porque los fines de semana nos vemos todos. Pero vos te vas a calentar pronto, acórdate lo que yo te digo, no se te va a cruzar otro. Abuela, pero qué co... Sí, sí, sí. Espero que no oiga esto. Pero las estrellas no se pueden equivocar, lo dicen los astros, Susana. Pero tanta fe le tiene al astrólogo. Pero él otra vez me cantó todo. Bueno, de vos, no lo querés creer. Pero bueno, no me quiero meter en tu vida, Susana, te digo la verdad. Vos haces lo que tengas ganas de hacer. ¿Qué más le dijo? ¿De usted le dijo algo? No, de mí me dijo que yo tengo para rato, me dice Susana. Qué buena, ve. Viste que la vida es tan larga. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué pato? La vida es larga. No, la vida es corta. ¿Pero de quién es eso? ¿Qué pasó? ¿De quién es eso? ¿El mío o no? No, yo no sé. A mí me pusieron uno acá. Sí, ya sé, abuela. Hola, probando, probando, probando. ¿Ese qué? ¿No anda? ¿No anda? No sé, anda. Anda. Abuela, no, usted decía la vida es larga. No es larga. A mí me pasa todo tan rápido. Bueno, pero cuando tenga los años que tengo yo, Susana... Todo el mundo dice que le parece corto. Lo que pasa que, claro, no sé, los 80, los 90, por ahí, es largo. Una década, la... Pero yo tengo más, Susana. No sé bien cuántos años tengo, ¿sabés? Pero más de 90 no creo, abuela. Porque cuando yo nací no te anotaban bien en los papeles, ¿entendés? A mi hermanita la difunta no la anotaron en ningún lado. Yo te expliqué. ¿Por qué no la anotó? Son la libreta del almacén que había en aquella época, ¿entendés? Y no sirvió de nada, ¿no? La ley no lo quiere reconocer. ¿Cómo la va a reconocer en la libreta del almacén? Sí, porque, viste, que antes, antes, para festejar, se ponían, pasaban por el despacho de bebida y después, cuando fue, ya estaba anotada en la libreta del almacén, ¿entendés? Pero, ¿qué arreglo? ¿Cómo hizo para votar y para...? No, nunca votó. Ella no existe para la ley. ¿Ay, sin él? Para la ley no existe la difunta, pobrecita. No sé dónde la vamos a enterrar después, viste. ¿Cuánto tiene la difunta? Y no sé, porque debe tener 10 años más que yo. ¿Cien? Y sí, y no sé. Y no lo podemos calcular. ¿Quiere que diga una cosa? Es lo mejor, porque usted no sabe cuánto se lo tiene, no sufre. No hay que saber nada. No hay que saber nada. Viste que te conté de la Noemí, pobrecita. Estamos mejor ahora porque, te acordás que te dije que le agarró vaginismo a ella cuando se casó, pobrecita. La Noemí. La Noemí, jovencita, se casó virgen. No hay que casarse virgen, Susana. Bueno. Porque cuando el día de la noche de boda no pudo quedar cuando vio al marido desnudo. Y entonces le dio como nervio y se cerró las piernas y no las quiere abrir, ¿vos sabés? Decí que la medicina cambió tanto. ¿Y qué le dieron ahora? No, le pudieron poner adentro una camarita de televisión chiquitita. Viste que la ciencia ahora te ponen por todos los agujeros del cuerpo. Bueno, a ella aprovecharon, le pusieron, y el marido no la puede tocar, pero está mirando el monitor todo el día, ¿entendés? Y parece que ahora... Ay, pero abuela, ¿por? Pero tiene que curarse de eso, pobre. Pero es un golpe psicológico, dijo el médico, viste que hoy día las enfermedades son todas de la cabeza, viste. Antes te curaban, ahora está como loca ella. Y dice que los médicos le han podido cambiar la cámara chiquitita y pusieron una más grande ahora. Entonces todos los días le van a ir cambiando una cámara más grande. Es como poner un zapato en la horma, ¿entendés? La van preparando, pero el marido igual no tiene garantía de que ella se deje tocar. Ah, pero puede pedir el divorcio ese hombre. Sí, ¿no? Y puede. Es que no se consumió el matrimonio. Es que no se consumó, claro. Y entonces se separa de ella. Se separa y a la ley... Yo estoy segura que se separa y ella abre las piernas, viste. Bueno, puede ser que por ahí no le guste él. Puede ser, Susana. Porque no lo probó. Y no, porque ni de novia. Estuvo poquitito tiempo de novia también. Sí, no le gusta. Es que las cosas con los matrimonios, Susana, porque también estuve yendo a los de la Dominga. Yo hace rato que no la veía la Dominga, porque la Dominga tuvo un drama familiar. El marido, en un momento, la engañó a ella con una chica, una loca del barrio, este. Siempre, siempre. Y entonces tuvo un... el marido tuvo un hijo con la otra mujer. ¡A la mierda! Y cuando la otra, la loca, se muere, el marido le pide a ella que, por favor, si no pueden traer al nenito a la casa, porque era el hijo de él. Y lo cuidó, como si fuera de ella, la verdad. ¡Ay, qué bueno! Un sacrificio. Pero ahora que se murió el marido, todas las vecinas le vinieron a contar que el chico no es del marido. La otra loca lo engañó al marido también. ¡Ah! Le hizo creer que el hijo era de ella. Para que la mantenga y le... Y no sé. Ahora, y ahora ella lo quiere devolver, porque si la madre del chico se murió y el marido de ella tampoco era el padre. Y no lo quiere ahora. No es que no lo quiere. Dice que hay que buscarle los padres a la criatura esa, ¿viste? ¿Y quién dice que es? Las vecinas, ¿qué dicen quién es el padre? No, no se sabe, ¿viste? No se sabe. ¿Y cómo lo ve? ¿Y cómo tú haces el chico ahora? El chico tiene 18 ahora. ¡Una abuela! Pero bueno, ya no lo... No lo querés adoptar, chico. No, abuela, yo no. Muy grande. Ella está tratando de darle una adopción al chico. Yo no puedo adoptar a un chico. Mirá que las actrices en todo el mundo están adoptando. Pero no de 18. Anchulina Chulie tiene unos chiquitos de la... del África. Madonna agarra un negrito también. Ya vi. Pero... Este es lindo, pelo negro, ojos verdes. El chico es simpático. Vos tenés tanta casa vacía por todas partes del mundo, Susana. Cada foto te va hablando con un perro. Por lo menos habla con el chico, ¿viste? La verdad. Pero... pero abuela... Lo llevas a pasear, lo pones de Susano acá, Susana. No sé, me parece muy grande. 18 años llevándolo a mi casa me impresiona. Y bueno, ¿viste? Pero... Sí, no sé. No sé, estudió, lo llevaron al colegio. A la escuela y todo, ¿no? El chico... ¿Querés que te lo... Te hagan la conexión? Abuela, yo prefiero una más. Todas están adoptando ahora. Y ya sé que la moda y la... La modelo de acá que quería... Era ayudar a la gente. Había uno que quería un negrito. ¿Cómo se llamaba? ¿Una actriz? Una modelo. Nicole Newman. Nicole Newman. Te lo doy a ella, entonces. A ella le va a gustar. Por ahí a Nicole puede ser. Pero 18 añitos para ella... Sí, Nicole es chiquita. Es grande para ella. Es más para vos, 18 años. No, abuela. Por favor, ¿cómo va a ser para 18 años? A mí no me gustan los chicos tan chicos. No. No, abuela. Con esa cara que me pone de intenciones. No. No. Sí, pero probá, ¿viste? Sí, total. Vos decís que la vida es larga y bueno, te va a tocar alguna edición. Corta la vida. Ah, vos decís que es corta. Yo digo que corta. Usted dice que es larga. Yo digo que es larga. Tenés razón. Claro, ¿ves? No. ¿Y por qué no lo adopta usted? Ay, Susana, yo no tendría dónde ponerlo. Con las... Con las... Si lo llevo ahí de 18 años, lo agarran entre las dos, lo gastan al chiquito ese, Susana. Esas chicas son de genial. Pero lo podría acompañar a usted. Bueno, yo me voy a fijar. Si yo lo puedo, lo adopto yo, ¿eh? Sí, pobre sí. Pero a vos tendrías que adoptar un nene, Susana. Me gustaría, sí, a ver si tienes un nene. Sí, como que es más grande que un nene, ¿viste? Que converse, por lo menos. No, pero uno lo tiene que criar como de bebé para que parezca, no sé yo, que sea tuyo. Si no, si es grande, no sé, el amor, no sé, por ahí te hace igual el amor, el vínculo entre los dos. Pero me parece que tiene que ser más chiquito, más bebito. Pero yo no te veo con un bebé a vos, ¿sí? ¿No? No, te veo más con algo que camine, ¿viste? Bueno, no sé, podemos, pero no sé, abuela. Tengo que ver, un día me lo trae acá y... Ya te lo traigo. Bueno, tengo preguntas que me manda la gente para hacer después. A ver. Porque ellos preguntan y preguntan y yo después, como no me la tenía, esa pregunta. La guardada en el pañuelo, Susana. A ver. Sí, espérate, pero no sé si las voy a poder ver. Sí, pero usted ve muy bien. ¿Eh? Usted ve bien, abuela. Ahí está, mirá. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primera película, me preguntan? Bueno, no, de protagonista, una partecita así. En mi casa mando yo, amada. ¿En tu casa? En mi casa mando yo. Sí. ¿Quién trabajaba ahí? Sandrini. ¿Con Sandrini trabajaste? Y Malvina Pastorino. Sí, pero yo decía una frase... ¿Eras como una nena? No, yo... Sí. Y yo decía, ¿y ahora qué hacemos? En toda la película decía eso. ¿Y alguien te contestaba? Sí. Vamos a verla. Eran dos chicas que salían con dos viejos verdes, que era Sandrini y el amigo. No le digas viejos verdes a Sandrini. Bueno, no, pero... ¿Cómo le voy a decir al maestro de la amén? Pero eran dos señores ya grandes que salían con dos chicas y... ¿No te quiso levantar, Sandrini? No, era lo más serio que había en el planeta. ¿Tu mejor galán de todas las películas? Sí, abuela. ¿Satur, Django, Cacho Castaño o Monzón? ¿Qué preguntas? Monzón. ¿Monzón? Sí. ¿Es verdad que las escenas de la película eran de verdad, las escenas de amor? No, abuela, ¿cómo hacían de verdad? ¿Algunas sí? Sí, sí, eran de verdad. Ay, ¿cómo? ¿Las hacían todo ahí? No. Pero las de besos y abrazos. Las de amor, te digo, eran de verdad, sí. Sí. Porque la gente me dice que eran de verdad, todo el mundo quiere saberlo. ¿Eran de verdad? Pero, por ejemplo, se besaban, se tocaban, todo de verdad. Bueno, si el director decía... A mí me... El director decía, hacerle esto, hacerle lo otro, tocale ahí, tocale más fuerte, más fuerte. Y hacíamos lo que... ¿Se lo decía vos o se lo decía él? No, a él, porque no era el actor, él. Ah. Era, no era el actor. ¿Y él te agarraba fuerte? Ay, se va. ¿Qué? ¿Siempre las escenas de amor son todas de verdad? Sí, abuela, tienes... No hay... Pero las de sexo también. No hay, pero las de mentira, no hay penetraciones. Entonces no es de verdad. Bueno, pero se hace como que hay, pero no hay. Se actúa, digamos. Se actúa. Bueno, pero a mí me dijeron que ahí, viste, de alguna manera... Bueno, no, pero... Es una... Se corre esa versión, pero no, no, abuela, no. Ah, ¿volverías a trabajar dentro de revistas? De revistas ya no, abuela. Ah, no. No, no, ya estoy grande. ¿Habías fotos para Playboy? Esto me preguntan... No, abuela, por favor. Los hombres, los hombres quieren que no hay una persona. No, no, no. La gente te adora. Pero no me muero, no me gustaría hacer fotos para Playboy. Y si te pagan una fortuna, sí. Pero igual que me importa, ni que me paguen más. No me harías más fotos. Pero pero si me muero antes. Qué lástima, Susana. ¿Sabes que todo el país lo quiere? Pero si ya lo hice. Ah, pero ¿cómo? No, bueno. Sí, déjenla de joder. Si no quiere, no quiere. Tampoco se le estén gritando, viste. Un poco de respeto, vos sos la estrella, Susana. Quieren saber, mira, esta es linda. Si sos más romántica que apasionado o más apasionada que romántica. Más romántica que apasionada. ¿Vos querés musiquita, todo eso? Sí, me gusta, me gusta romántica. Con luces de color y todo eso. Y bueno, abuela, yo soy así. ¿Y cuánto tiempo aguantás sin hacer el amor? Eso, ¿quién lo preguntá? Mirá, son hombres que me preguntaron. En Mendoza, en Salta, en San Juan. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Yo nunca escuché una palabra. Pero vos sos la mujer más el símbolo de la... Pero bueno, pero qué sé yo, no sé. Esta chiquilina que hay ahora, viste, no les gusta. Pero abuela, ¿cómo no les van a gustar? Yo no sé qué decirle. No, no te pongan nervioso si vos sos muy sensual, Susana, la verdad. Pero no sé, esa pregunta no sé. Pero no te pregunto más. Nunca me pasó tan, no sé. No te pregunto más nada. Nunca, nunca, qué sé yo. Nunca me pasó, dices. Verá. Sí. ¿Qué no te acordás? Seis meses. ¿Seis meses? Sí. No es mucho seis meses, ¿verdad? No, no es mucho. ¿Y las viudas? Bueno, pero no hablamos de viudas, hablamos de separación. Las viudas vuelven a casarse. Ya sé, pero cuando uno se separa, está solo por un tiempo, qué sé yo. Está bien, está bien. No te pregunto más nada, Susana. Me parece bien, porque viene cada viaje suyo, yo tiemblo, ¿eh? Bueno, porque la gente me vuelve. Le voy a decir a la gente que no me pregunte más nada, entonces. Claro, bueno. No te traigo más nada ni alguien. ¿Y ahora dónde se va? Me voy a Venado Tuerto. Ah, bien. Mañana, no sé bien dónde queda. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Sí. Ah, Santa Fe, digo. Ah, Santa Fe. Dios mío. ¿Es a Santa Fe? Sí, Santa Fe. El negrito sabe todo. Sí, pero cerca de Buenos Aires, te quiero decir. Acerca de Buenos Aires, Venado Tuerto. Yo decía chanear ladeado, pero no es Venado Tuerto. No, es un lugar de polo. ¿Ah, sí? Claro. Ay, vos tuviste novio del polo, por eso. Él te llevaba ahí. No, a Venado Tuerto no, pero... Perdón. Ah, sí. A Venado Tuerto no nos fui. No, con el polo no fui. Fui a otras veces, pero... Está bien. A trabajar. Ahí si me dan regalos no te voy a traer nada, le voy a decir que no, que vos no querés que te regalen más nada. Claro, abuela, porque es que manden cartas, nada más. No quiero que gasten en mí, ¿no? Está bien. Abuela, mientras tengo que hacer una... Infinity. Infinity. Infinity no. Infinity. No. Infinity. Infinity. Carla, perá. ¿Qué les doy de comer todos los días a mis mascotas? Infinity. El alimento balanceado más sano y nutritivo, una línea completa para perros y para gatos. Y para vos. Tu mascota es importante. Hacéselo saber. Dale Infinity. ¿No? ¿Tiene mascotas usted? Mascotas, para mí, mía no, las nenas tienen mucho bicho, viste. ¿Qué tiene mascotas de qué tiene? Ahora quieren una serpiente. ¡Ay, por favor! Bueno, viste. Pero yo me muero, ¿cómo va a tener una serpiente en la casa? ¿No viste eso que salió en el diario, que estaban haciendo una propaganda con una serpiente en matrimonio? No. Y le empezó a enroscar a los dos, casi los asfixia. Era una boa constrictor. No sé, un bicho espantoso. ¿Pero cómo va a tener una serpiente? Yo llego a ver, por favor, llego a ver eso y me desmayo. Imagínese entrar a su casa y la pisa. No, por favor. ¿Carla? Sí, Susana. ¿Por qué las tarjetas de crédito de Macro son lo más? Porque te dan más ventajas, más beneficios y más facilidades de pago. Llama al 0810 555 2355 o ingresa en www.macro.com.ar. ¿Usted tiene, abuela? No. ¿Quién es ella? Carla. Tiene voz como de caliente, ¿no? Esa tiene la voz sexy. Las locutoras son como sexy. Carla. Carla, Carla. Y la otra que la volaste. No, yo no. Abuela, no sé dónde. Son cosas de la producción, yo no sé. Estuvo conmigo muchos años, la otra. Esa es la que decía, ¿qué veo? ¿Qué uso a la noche, Angelita? ¿Qué uso a la comisión? Anita. Anita, ¿quién me pongo? Abuela, ¿tiene la tarjeta de crédito usted? No, me podrían dar una ellos, ¿no? Puede pedir las sucursales macro de todo el país. ¿Macro? Macro. Está bien. ¿Un tarjeta para comprar? Claro, el crédito. Usted saca la tarjeta y no tiene que llevar plata, no tiene que llevar efectivo. Lleva la tarjeta. ¿Y el sushi mingo tenés todavía? ¿El sushi mingo? Sí. El sushi mingo los miércoles y los domingos. Ahora hay el domingo. El pozo quedó vacante, está como en un millón y medio. ¿Un millón y medio de pesos? Sí. ¡Una cosa impresionante! Bueno, nos vamos al corte. ¿Se queda, abuela? Nos vamos al corte y volvemos inmediatamente. ¡Abu, cómo le van! ¿Puedo entrar? Sí, ¿cómo está, abuela? ¿Cómo te va? Ahí se te cayó el cosito. ¿El cosito cómo está? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo le fue? Estaba afuera ahora, pero... ¿Estaba afuera? Sí, nada interesa. Eso, yo ya no la ayudo más, porque uno quiere. No, porque es mejor sola. Sola, sí. Porque la gente cuando te quiere ayudar, siempre tira para el otro lado. Claro. Y es mejor. ¿Cómo está, abu? Bien, ¿te molesto o no? No, vino por ahí. Fue a... Te traigo un sobre de una admiradora de venado tuerto. Ah, de venado tuerto. No me acordaba. Gracias. La gente dice que te diga que queda en Santa Fe, que no queda bueno. Sí, el otro día, pero no. Pero vos sabés que la gente es hincha pelota, porque se queda con eso que dijiste. No, pero yo enseguida lo corregimos, abuela. No. Yo, geografía, soy un genio, abuela. Te vi ayer, te vi ayer. ¿Acá en el programa? Claro. Y yo venía, porque mi casa fue toda una revolución. ¿Qué pasó? La señorita que vendía los aparatos esos, viste. Ah, sí. Sí, las de... las tupper sex. ¿Le compraste? No, abuela. ¿Pero te dejaron alguno de regalo? Sí. ¿Y cómo te fue? No, no lo usé, pero... ¿Y cuándo lo vas a probar? Lo guardé en la caja fuerte, porque me da vergüenza. ¿Cómo vas a guardar eso en la caja fuerte, Susana? No, que no lo puedo. Si vienen ladrones, salís en todos los diarios, viste. ¿Qué te regalaron? ¿El de las dos bolitas? No. Ah, otra cosa. Uno grande. ¿Y te entró en la caja fuerte? ¡Ay, abuela! Yo lo... Ah, en la caja fuerte. No, en la caja fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cómo te voy a preguntar si te entró? No, pero ahora lo voy a... Ahora lo voy a regalar. Lo voy a rifar acá entre el personal femenino. El personal se va a poner contento que le rifes eso, ¿sabes? El personal femenino, nada más. De la producción o de la... Hablando del personal, Susana. Pasé adelante del Gino Reni ese. Y me quiere agarrar, Susana. No me diga. Dice que le hago acordar a Carmen Barbieri, pero yo no sé qué me quiere decir, Susana, él. Pero ¿por qué? No sé, a mí me gustaba más el viejo del otro año que tenías, ¿te acordás? ¿Qué viejo? Ese que también me quería agarrar, pero era distinto, porque ese me parece más asqueroso. Ay, no, es un caballero, el Tano es un... ¿Por qué es fogoso? Porque es italiano, los Tano son así, le gustan a las mujeres. Está bien, puede ser, Susana, pero yo no quiero tener nada con nadie de acá, ¿entendés? Bueno, yo le voy a hablar. Ahora él es un solterón tampoco, ¿viste? Es soltero, abuela. ¿Es soltero? Es soltero, nunca se cansó. Sí, bueno. Algo de, por algo de... Bueno, ¿qué te quedó de lo de ayer? Porque sabe que las nenas querían la tanguita de caramelo, porque dice... A mí las tanguitas de caramelo me parece que si hace calor se te derriten todos los caramelo. No, no, no se derriten, no se derriten, porque son como bolitas, esas que hay que chuparlas, para que se disuelven en la boca. Y bueno, si se disuelven es porque se van a disolver. Bueno, sí, pero con agua, no con el calor. Y si transpirás mucho, ¿viste? Ah, esto sí. Mira si te empiezan a dejar el caramelo de acá, Susana. No, abuela. No, a mí sabe que me gustó para mí el que decía de la incontinencia, ¿viste que son unas pelotas? Sí, para el prolapso incontinencia. Pero ¿dónde se pone eso, Susana? Y ahí. ¿Y las dos hay que poner o una sola? Parece que las dos. ¡Ay, Susana! ¿Vos crees que aguantaré? ¿Y yo? ¿Por qué la quiero? No, porque yo en invierno, que ando por la calle, tengo un poquito de ganas de hacer pis de golpe, digo, si eso me lo pongo. Parece que fortifica el músculo. ¿Cómo el músculo? Lo fortifica porque ahí uno aprieta. Ah, pero esa cosa no te tapa ahí, ¿listo o no? No, pero sí, bueno, pero el tapar el músculo se va fortificando. ¡Ay, Susana! ¿Cómo es? Después le pico, ahora seguimos, porque tenemos que ir al corte. No te vayas que seguimos. ¿Querés que me vayas? ¡No! Si no tenés que hacer... Tenemos que hablar de un montón de cosas. Pero ahora tenemos que ir mirando. ¿Ves que está tirado en el suelo pidiendo en el corte? No, no puede ser. ¡Vamos al corte y volvemos ya, por favor! Lo sabe usted, ¿eh? La musicita. Y esto es de mi época, Susana, estas canciones. Es como el festival de San Remo, ¿no? Claro, yo me acuerdo de eso. De Rita Pavone me acuerdo. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! La tendrías que traer, debe estar viva. Sí, no es tan grande. Sí, traerla, debe que por ahí canta. Me gustaría, me gustaría, seguirá cantando, sí. Y debe cantar. ¿Sigue, Tano? ¿Está haciendo gira por Italia? Por todo el mundo. Por el mundo, ay, que divina, peticita, pecosita. Sí, pero horrenda, pobre. No, bueno, linda no era, Susana. No, porque era muy chiquitita, picolina. No te digo fea, fea, pero bueno. Picolina. Estaba casada con Teddy Reno. Sí, ¿no? Sí, el manager. Vos estás mejor. ¿Sí? No sé, porque vino él, debe ser, que te hizo como un tratamiento. ¿Quién es él? Pero, no sé, te hizo como un serviz, porque... No sé si se quedó en Buenos Aires, pero estaba por acá. Pero ese es el otro fin de semana, ¿no? Hace dos fines de semana. ¿Qué fin de semana? ¿De qué habla? Una vez. Del gurú tuyo que vino. ¿Qué gurú? De Julian Wade. ¿Eh? ¡Ah, Brian Wade! ¿Y es Julian Wade? ¿No es Julian Wade? No, es Brian Wade. Yo no le veía cara de religión a él, pero... Pero, por favor. Entonces, este que viene, ¿quién es? ¿Es como que, como el pastor Jiménez? No, es un médico. ¿Quién es el gurú? ¿Gurú qué quiere decir? ¿El gurú? No sé, pero no es un gurú. Es un médico psiquiatra. ¿Te está tratando a vos? No. No. Pero habla de las vidas pasadas y de las vidas... Eso es raro. ¿Cuáles son las vidas pasadas, Susana? Sí, porque él hace hipnosis y entonces... No te dejes hacer eso, Susana. No, yo no me dejo. Porque perdés el conocimiento, te hace lo que quieres. No, no te pierdes el conocimiento. Ahora, son otras vidas que vos ya viviste. Sí. Hay gente que... No sé, yo no me lo... Yo me hice una vez y no, 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 no. ¿Y cómo haces para volver de las otras vidas de ahora? No, porque uno no pierde el conocimiento. Él hipnotiza, o lo que sea. Y te lleva para otra vida. Hay gente, pacientes que lo logran y otros que no lo logran. No es tan fácil de retroceder. Pero todo el mundo vive varias vidas. Claro. Y si estás muerto, ¿cómo vas a volver? Lo revivís, porque el cuerpo es una ropa que se cuelga, cuando uno se va, y después se pone otra. ¿Eso te dice él? Eso dicen los yoguis, los gurúes. Los yoguis se sacan el yogui. Los yoguis. Los yoguis. Los yoguis, los hindúes. Pero vos le pagás para que te diga esto, ¿sí? No, yo no le pago. No, vos no le pagás. No, yo leo los libros. Ah, le compras los libros, claro. Todo el mundo los compra, abuelo. Y si te moriste, te fuiste al infierno, no te van a dejar salir del infierno para volver a vivir, Susana. Y del cielo, menos. ¿Sabés el orden que debe haber en el cielo? Yo no creo en el infierno, abuelo. Me voy a otra vida ahora. No te dejan bajar de allá, Susana. Pero sí, abuela, que el alma queda. ¿Y vos qué fuiste antes, te dijo? No, no me dijeron. Yo no hice eso. ¿Seguro fuiste Cleopatra? No, no. Todo lo que dicen de otra vida fueron Cleopatra, ¿viste? Hubo millones de Cleopatra. Todas son Cleopatra. No, no, no. Yo te veo más griega, vos más que Cleopatra. ¿Sí? No, yo... Y te veo como Elena de Troya, ¿viste? Estas mujeres medio desnudas, que calentaban a todo un pueblo. Ah, pues, ¿verdad? Ah, pues, me gustaría. ¿Sabés por qué? ¿De dónde? ¿De Elena de Troya qué palabra viene, no? ¿De dónde? De Troya, de Elena de Troya, en Italia, Trola viene de ahí. Ah, ¿de ahí viene? Claro, no se rían, que es verdad. Es verdad. Porque ella fue como Elena de Trola. Una loca que hizo perder un imperio porque se enamoró de... No me acuerdo de quién van ahora. De Pari. Pero de ahí quedó Trola, en Italia, Trola viene de ahí. Ah, no sabía. Y de Italia vino para acá. Ah, pero es una palabra nueva, Trola, acá. No, es de Elena de Troya. Bueno, ya sé, pero cuando usted era jovencita, ¿se usaba Trola? Trola no sé, no, era más... Puta, pero no se decía. Claro. No se decía, no lo podías decir. No, no se podía. Era la loca del barrio. Mi barrio había una Cleopatra que le decíamos... Primero le decíamos la turca, pero después ella empezó a trabajar en un cabaré de allá de la avenida Gaón al fondo, acerca de Ciudad de la Norte, para allá. En el Bonanza trabajaba ella. Bailaba vestida de Cleopatra. Y ahí le quedó la turca, la Cleopatra, qué sé yo, porque ella andaba con el dueño. Ah. Y después, un día que se armó, ahí se agarraban a trompada todo el tiempo, ahí lo mataron al dueño. Ah, joder. Y ella heredó el fondo de comercio, ¿entendés? Ah, bueno. Se quedó con el boliche y entonces, vestida de Cleopatra, atendía a la gente. Ah, se llenó del boliche. Estaba llena de plata la Cleopatra, fea que no sabés, Susana. Bueno, dígale, dígale. Un monstruo. Un monstruo. Así que estaba muy pintarrajeada, todo el pelo negro, y se ponía unos corpiños como de metal, antes que Madonna, ¿eh? Sí, sí. Y bailaba ella, salía con unos, repartía. No te puedo decir, Susana, mucho porque el número era muy fuerte. ¿Ah, sí? Y claro, yo la he ido, a ver, porque ella bailaba con una serpiente larga, ¿entendés? Ay, qué asquerosa. No, ganó fortuna con ese bicho. El bicho se le murió varias veces, pero no reencarnaba, compraba otro, ¿entendés? Pero qué porquería. Porque el niño no aguantaba, ¿entendés? Ella bailaba, bailaba y tenía un olor a transpiración, porque cuando ella bailaba, todos los comensales del lugar le ponían plata, ¿viste? Que se acostumbra a ella. Claro, a las jornalistas. En el lejano oriente bailaba así, le ponían plata acá a acá, y después en el barrio nadie le quería aceptar la plata, porque tenía un olor a la plata que no se podía agarrar, Susana. ¿Pero qué por qué? Y fíjate vos, pobrecita, que tenía una fortuna, la tenía que ir a gastar a la capital, porque ahí nadie le quería agarrar la plata, Susana. Y ella decía, yo soy clopatra, y todo el mundo, al final ya le creían que ella era clopatra, ¿entendés? Claro. ¿Clopatra de dónde era? De Egipto. Bueno, ella decía que era de ahí, por ahí le quedó la turca, porque ella decía que era de allá. Pero los turcos no son de Egipto, o sea, son árabes. Están cerca, sí, están cerca, sí, pero son árabes. Están todo alrededor, ¿viste? Sí. Yo de mapa, la verdad, que mucho no, porque no veo tampoco bien. Está bien, está bien. Antes las nenas estudiaban, pero ahora como no estudian más. ¿Cómo no estudian más? ¿No van al colegio a esos monstruos? Sí, pero no estudian, ellas van igual al colegio. ¿Pero y qué se pone? ¿Sacan cero, te van en todas las manos? Pero ahora no hace falta saber nada, Susana, en el mundo en que vivimos, ¿entendés? La computadora. Cuanto más sabés, más te complica la vida. ¿Y cómo, cómo? No, pero es lindo saber, abuela. Si está lleno de animales por todos lados y les va bien, Susana. Sí. No te digo que hay que ser un animal, pero bueno, tampoco hay que romper. Pero tipo qué, animales como quién, por ejemplo. ¿Querés que te den nombre? Y bueno, abuela, yo qué, me gustaría un... No, porque yo no vengo a acusar a nadie acá. Es verdad, es verdad. Es verdad. Cada uno es dueño de su brutalidad, Susana. Es verdad, es verdad, no, es verdad, tienes razón. Nos han gobernado animales también. ¿Sí? Y bueno, entonces el mundo está así ahora. ¿Qué cosa? Si total ganas un concurso y ya está, Susana. Sí, sí, sí. Es verdad, o la computadora, una aprieta un botón y sabes, sale todo. Le moviste el piso a Mirta Legras, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque la sacaste del premio del Martín Fiat. ¿Cómo la saqué? Y ella, pobrecita, dijo, yo no puedo cero este año porque... ¿Qué la saqué? ¿Por qué? Va a ser Susana. Y sí, porque ella quería conducir. Y yo la voy a conducir. Sí, sí, vos moviste tus fiolines también. Ay, no, yo, pero por ahí. Pero, abuela. Ay, seguro que esa más que... ¿Cómo se llama? ¿Los del Martín Fierro? ¡Astra! Y bueno... Yo no voy a conducir. Ya dicen que te vas a cambiar diez veces. Pero, abuela. Y va a ser Mirta Legras, se cambia cuatro o cinco veces. Me voy, me voy y ese día me voy a, no sé, me voy a cualquier lado. Yo no voy a conducir. ¿Cómo no vas a conducir? Pero no, abuela, no me gusta. Y vos sos la reina de la televisión. No, bueno, pero no, a mí no me gusta conducir. Y conduzcan las dos juntas, vos con ellas. Sí, pero ahí me aburre. Es muy largo, ahí parada. Te aburre, Mirta Legras, no podés decir eso, Susana. No, me aburre. Ella lo hace fabuloso. Me aburre conducir a mí. Yo no puedo conducir eso. Porque... Está bien, yo digo lo que dice la gente por la calle. Pero si alguien me lo había dicho. Pero yo no, no es verdad. Como saben que vengo acá. Pregúntale, pregúntale. No, no, voy a conducir. Pero, por favor. ¿Quién va a conducir? ¿La chiqui? No, parece que ya salió en todos lados que sos vos. Pero no, soy yo. No, bueno, debe ser una cosa así, no sé. Bueno, abuela. Llamalo por teléfono. ¿Y sabés quién va a ir a un reality show? ¿Un reality show? De invitados va a ir el Humberto. No. Lo contrataron a él y a Badalá. Los dos van a hablar. Badalá va a hablar de Morio y él va a hablar de vos. No, no creo, abuela, no creo. Esa que ya estuvo bailando este año pasado en todos lados. Salió y bailó, estuvo. Pero en una fiesta, no en un real. No, salía a todos lados con Nazarena. Ya se puso sociable él ahora. Y entonces parece que va a ir a ensorrarse ahí que van a hablar de todas las exparejas que tuvieron. No, abuela, por favor, no creo. No, no lo creo capaz de con eso. ¿Vos lo podés prohibir eso o no lo vas a dejar? No va a ir, abuela es mentira, me lo está inventando. Ponele un bozal como hace Moria. ¿Cómo le puso un bozal a Moria? Moria le puso un bozal a Graciel Alfano. No le puede decir conchuda, pero le puede decir... No la puede nombrar, pero le puede decir conchuda. Lo dijo el abogado. ¿En serio? Claro, no la tiene que nombrar a ella. Pero de qué revistas le doy yo esta semana, abuela. No es verdad que yo no leo las revistas. Las nenas ve la televisión y yo escucho y ella corre y me... No sabía eso yo. Sí, por eso es tan peleada, ¿entendés? Ah, no sabía. ¿No sabía? No, no, y sabía del reality. Tenía cuidado, que alguien va a ir a hablar de vos. No va a venir, porque en el reality tiene que ser en el telefe. ¿Ustedes cómo lo van a... Ah, no, Carlos. Ah, por eso te digo. Yo te avisaba para que vos veas, ¿viste? No, abuela. No voy a dejar en mi casa que... No, ¿y al de Moria se lo dejás o no? ¿Al de Moria o qué sé yo? Porque Moria está moviendo cielo y tierra para que no vaya. No, crees. A mí me caía simpático. A mí me caía simpático. Sí, pero no era... Yo fui a la parrilla de él. Ah, tiene un restaurante. No, ya no lo tiene más, pero él me guardaba lo que sobraba de la parrilla. Siempre yo un choricito me llevaba, un poquitito de vacío. ¿Por qué no lo tiene mal? ¿Le fue mal? No sé, Susana, de Ibarra, y sé que la tuvo que cerrar. Oh. Bueno, estás enterada de eso. No, pero bueno. No, yo ya... No, un día me llamó para invitarme. Dice, bueno, encantada, pero nunca pude ir, no sabía que había cerrado. No, pero ahora empieza con el... Así, la re... Reality. De los... De los famosos. Famosos VIP. De VIP, se llama. Reality VIP. No encontraron ni un famoso, pero le pusieron de los famosos igual. No sé todavía la lista, abuela. No, yo no veo bien porque tengo que cambiar los vidrios de los anteojos, pero me escuché hoy por la televisión. Mirá, ¿le gustó la lista que hay? No sé, Susana, yo mucho... Yo ya no conozco a nadie, ¿entendés? Yo los veo que van a bailar y no sé ni quiénes son, viste, en esos programas. La conocés a Moria, que tiene mil años, viste, y es de la profesión. No tiene mil años. No, de profesión, te digo, de trabajar en los medios, ¿entendés? Sí, hace rato que está, pero no, es joven, Moria, por favor. No, yo estuve por anotarme en el hogar de mujeres golpeadas que ella tenía, pero... ¿Quién la golpeó a usted? Nadie, pero digo, por ahí sí ella me... Me anotó ahí, viste, por ahí algo consigo. Hay que anotarse en todos lados. Sí, es verdad, ¿no? Qué susto, creí que la habían golpeado. No, alguna vez me golpearon hace como 60 años, pero... Mi marido. Mi marido era bravo, Susana. Bailando el balde de los novios, Susana. Ya, dile. Y porque yo estaba medio mareada, le vomité el traje y me agarró a trompada. Fue la primer paliza del matrimonio. Pero el día de la boda fue eso. El día del casamiento, en la misma fiesta fue, Susana. ¿Y su mamá? ¿Y no la defendía? No, a mi mamá también le pegó. ¡Ah, por favor, ese hombre! Bueno, antes pegaban, Susana, a los hombres. ¿Y cuánto lo aguantó usted? Y no sé, porque después se murió joven, Susana. Ah, por malo. Comía como una vaca y un día explotó, por favor. Claro, lógico, lógico. Y era malo, además, Dios lo castigó. No sé, era así, la gente era como era antes. Ahora uno dice, es malo, es bueno, ¿viste? Y que había como una, como una, se aguantaba todo. Uno se aguantaba. Y porque no se podía, ¿a quién le ibas a contar? Porque eso se enteraba todo el mundo después, Susana. Ay, había que ocultar todo, es verdad. Y claro, en el barrio tenías que caminar derecho, porque si no eras una loca, una desgenerada, esto, lo otro. Y si te pegaban, por algo tenía que ser, ¿viste? Ay, qué horror, es verdad que de qué analú habrá hecho. Ahora se defiende la gente, antes no se defendían, ¿viste? Ay, qué feo, abuela. Por eso, si vos sabés el hogar de mujeres golpeadas de Moria, decime. Sí, yo le digo, pero para ir a vivir usted, si no la volváis a ir a tomar un platito de sopa. Ah, bueno, 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 está bien. Le voy a averiguar, abuela. Igual abrió la escuela de BD ahora, ¿viste? Abrió, Moria, ¿no? Moria, abrió, va a largar millones de BD ahora. Sí. A ver, BD para tapizar el universo. Bueno, está bien, pero esto es bueno. Es bueno que se llene de BD. Porque en todos los países hay una escuela donde uno empieza a caminar, donde aprende a caminar. ¿Vos fuiste a escuela de BD? No. Es que no te hizo falta. Bueno. Vos ya naciste, Susana. Pero hay algunos que le... Vos sos como los caballos de carrera, vienen ya de la cuna, ¿entendés? Claro, no, bueno. Y sí, claro, vos tenés tobillo finito, carita, culito parado, ya de chiquita era así. Fueras como las viñetas mías, me parece, un poco... No. Pícara en esa época. Pícara era, pero no como sus viñetas son más degeneradas. Bueno, porque ahora es el 2007, Susana. Ya sé, ya sé. El mundo cambió mucho. Ya sé, ya sé. Los chicos son ahora como ya van a ser de grandes, ¿viste? Me impresiona. Esas chicas no sé qué van a ser de grandes. A ver, me gustaría que se casen, que tengan... No, una de ellas quería estudiar, pero la otra aquí no quiere, porque dice que quiere ser bailarina, BD, cantante, actriz, modelo. Y son lindas. Una más o menos, la más chiquitita, que es medio rubia, pero la mayor, la Yasmile, que el padre era un turco, es medio morochita, medio con barda, que tiene pelo vacía. Es peluda. Y porque es árabe, la madre de lo... Yo siempre pensé que era un árabe disfrazado, porque hay una foto que muestran, que lo conoció en el baile del Club Comunicaciones, al marido, al novio de ella en ese momento, ¿no? Y tuvo la Yasmile, y no era disfrazado de árabe, era un árabe, ¿entendés? En cambio, la más chiquita, la Sharoncita, la tuvo con un polaco que vino patinando en Holiday Ionaise, ¿entendés? Ah, son medias hermanas. Claro, son de distinto padre, sí. No, tiene una rubiecita, la otra es negrita, negrita. Negrita, y la peluda, entonces no va. La peluda, la Yasmile, que quería que Miguelito Romano le hiciera el cabado, ¿te acuerdas que te dije eso? Sí. Pero Miguelito, ya le pregunté por ahí, no me escucha Miguelito Romano. No quiere. No sé, dice que niños no quiere, que trabaja con adultos, ¿viste? Y bueno, se lo puede hacer con crema. ¿Vos tenés cabado hecho así? Abuela, ¿qué hemos hablado de tanta cosa? Abuela, pero usted es indiscreta, abuela, porque estas cosas son horribles. Bueno, no me cuentes, yo te pregunto, pero no me cuentes. ¿Queda el cabado ya de la revista de tantos usar esa vitina? ¿Tenés triangulito o tenés derechito así? Abuela, por favor, basta, basta. ¿Tú lo hace Miguelito Romano también? No, él no lo hace, lo hace la... No te dejes. La destiladora, ¿cómo lo va a hacer Miguelito a su mano? No lo hace, él peina el pelo de... Vos sos una estrella, ¿viste? ¿Qué tiene que ver? Sí, pero le tenés que hacer firmar un papel, que no van a contar nada, que no tienen... ¿Qué van a contar, abuela? Somos todos iguales. Vos sos Susana Jiménez. Bueno, pero los cuerpos son iguales. Sí, claro. No, 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 no se va. No, no, no me agarré, me das un clínico, por favor. Este... No te pregunto más, cosas raras no te pregunto. Eso me dio vergüenza, me puse un poco colorada. ¿Te pusiste colorada? Un poquito, un poquito, yo no sé por qué. Porque estuviste pensando donde yo te preguntaba, ¿viste lo que es el ser humano? Porque a veces, aunque no digas una palabra Estás pensando ahí Y te da como algo ¡No! ¡Me da vergüenza! ¿Qué como algo? Bueno, vergüenza es como algo Me da un poco de vergüenza porque Es muy privado Bueno, te pregunto porque la gente quiere saber Eso también Eso es tan misteriosa, no contás nunca nada No sabemos nada Has contado en los momentos cuando le partiste la cabeza Eso sí, lo contaste porque fue un quilombo nacional Hay otras cosas que la gente pregunta y pregunta Y uno no sabe No podés ser tan misteriosa Yo no soy nada misteriosa Vos te debés a la gente Sí, pero yo cuento todo, abuela Lo que hay que contar, tampoco voy a andar ventilando en mi vida por ahí ¿Se da cuenta? Yo cuento los a donde se puede contar Está bien, yo te entiendo ¿Y de las vidas anteriores averiguaste si tuviste otras historias de amor en otras vidas? No, seguramente En cada vida uno se enamora, se casa Ese hombre con todo lo que es inteligente No te dijo que fuiste antes, vos nunca Si no hice la regresión, abuela Si uno no hace la regresión Este tiene que hacer un tratamiento Regres, hipnosis Y entonces uno vuelve a, cuando está hipnotizado Hipnotizado si vuelve a su vida anterior o no Hay gente que no, no, no se hipnotiza Pero entonces cuando te despertás no sabes que le hiciste a él Pero si uno no se duerme, la hipnosis es que uno está despierto No es que uno se duerme así y al tipo Mira, yo vi al hijo de Tuzán haciendo esto con la Candelmo ¿Te acordás de la Candelmo? Con Chiche Helblum lo hacía Me acuerdo Que la tiraron en un sofá y empezó a contar Y ella dijo todo, todo, todo Y estaba como muerta Cuando revivió después ahí no se acordaba de nada A ver, qué raro Bueno, el hipnoti no es así, creo ¿No es así? No, me parece que no Y fue de hipnotizada De la otra técnica ¿Qué contó? Y de todo Yo no quiero hablar de la gente No, ya sé Claro, claro Pero usted lee muchas revistas, abuela Porque estoy en la calle todo el día, Susana Y la gente cuenta todo La gente en este país cuenta todo, Susana ¿Sí? Te enterás de todo Vos salís a la calle, vas al mercado La gente está necesitada Pero por ejemplo en el mercado Usted le dice, ¿qué cuentan? Y vos te pones a esperar Yo compro casi nada en el mercado Pero siempre hay que hacer una cola Viste que están Esas cargosas que compran Con el bono del vale Que le dieron del día anterior Y antes de pagar Sacar, abren toda la cartera Como una hora Y ahí te enterás Porque la gente de aburrida De bronca que de esperar Dice Ah, yo en este momento Tendría que estar en el hospital Porque tengo internet Y prum, te cuentan todo ¿Entendés? El mercado es lo mismo Que los consultorios Es como una hora Yo voy a los hospitales A ver las tragedias Que escuchas ahí, Susana Ay, Dios Que la eventración Que se le salió eso afuera Que tiene la hernia Que tiene Lo del prolazo Eso, por eso yo quería La bolita esa Porque yo no lo tengo Pero, viste Mirá si me viene Pero bueno Yo te la voy a conseguir Parece que se te cae todo Claro Hay un momento Que no aguanta más nada Ay, Dios Rostro Ay, Dios Rostro Yo digo por ahí Me pongo las dos pelotitas Y me quedo como agarrado ahí ¿Entendés? Se las voy a conseguir Se las voy a conseguir Si es bueno Yo soy grande ya, viste No, aparato grande De cosas no quiero No, no Sexo no Pero las bolitas esas Me dieron como una ilusión ¿Entendés? Sí, es que me parece importante A mí también Porque ya es una cosa Porque yo el pañal de anciano No me lo aguanto Porque, viste Es grande y hace ruido Cuando camina No te reí porque todavía No te meas encima Pero abuela ¿Pero cómo hace ruido? Porque es de plástico Parece un mantel de la mesa Viste Es duro Y además lo tenés que tener puesto Porque vos no sabés Cuando te vas a mear ¿Entendés? Ya sé Lo tenés que tener puesto Y entonces hace Y caminas y parece que tenés puesta No sé Las gotas Parece Yo se lo voy a conseguir Las bolitas Porque entonces las bolitas ya Me parecen terapéuticas Son terapéuticas Ya no es una cosa de Sexual No, es como un remedio No, yo sensual no quiero Susana ¿No crees que me calentaré con eso? No, yo no creo No, yo tampoco No sé Hasta cuándo uno Reacciona No sé No sé Eso sí que no lo sé Y depende No es todas las mujeres igual Susana No, ya sé Hay algunas que quedan viejas locas Para siempre Ya nos vamos Sí ¡Ahí tenemos cortes! Vas a llamar por 500 mil pesos 500 mil pesos la llamada No se puede creer Después del corte Vamos al corte Vamos al corte, abuela Vamos al corte Vamos al corte, abuela Vamos al corte, abuela